¡Suscríbete al canal! 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 Y que nos dure mucho, que nos dure mucho, repítelo a esto, dura mucho, pa' que me traga, pero si me hace sombra, te va. Oye Kelvin, arranca el conjunto, que me están echando 10 billabuelos víctimas. Vamos, figura, vamos. Suave, 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 que soy yo. La revés, esta es la revés de Cuba, aplauso a la revés, Charangón. Maestro, gracias por venir, nada más que te llamo, el teléfono no llega a sonar, ya estás ahí, dime por dónde voy. Yo me siento muy contento aquí en tu programa, además que tú para mí eres uno de los humoristas carismáticos y con tremendo talento. Caballero, ¿por qué estamos? Un aplauso para Antolín, el pichón. Es bueno que los artistas que vengan aquí opinen estas cosas de mí, si no después serán borrados y no van a salir porque hay que hablar bien del talento. Hay unos invitados especiales que no los voy a anunciar, que el año pasado vinieron al programa y me arrebataron, sobre todo unos flaquitos que tienen un sombrerito que hablan ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ. Están por allá atrás, pero vamos a aplaudirlo también, ahí están los cola loca, apláusos los cola loca, que son los invitados especiales de este tema. Presente el tema, maestro, ¿cómo se llama? Mi amiga Chichi. Anda, mi amiga Chichi, ella es la revés, no quiero llanto, caballero, acuérdense que aquí que me haga sombra. ¡Viva! Aplauso, vamos. ¡Ay! ¡Sí! ¿Qué es lo que viene Chichi? ¿Qué es lo que pasa Chichi? ¿Qué quieres andar a golpe de Mitsubishi? ¡Dilo! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé, que lo quiere montar en mi Chevrolet. ¡Repite eso! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé, que lo quiere montar en mi Chevrolet. ¡Ay, Dios mío! Chichi, chica de mi barrio, me gustan las fiestas, usar con PMM. ¡El Chico! Ay, es bonita, siempre está la boda, pero como todas, cantan los Toyotas. Te he llegado a la conclusión, de que no puede invitar a Chichi a un vacilo. Me parece que la de pronto, que no tengo un Toyota, tengo un Chevrolet. Me mira a mi vacilo, y me ha dicho que no puede, y de acuerdo me pasa por delante, contra mí tengo un Mercedes, que es fina. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé, que lo quiere montar en mi Chevrolet. ¡Así es la vida! Ay, son así, así son las cosas, porque yo tengo un Chevy, que ya quiere Toyota. ¡Incesada! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé, que lo quiere montar en mi Chevrolet. Oye, mi amiga, que equivocada, estás de la vida, mi amor, que equivocada. Pero me perdono, oye, avanza confiada. ¡Vale pa' allá! Que lo quiere montar en mi Chevrolet. ¡Eh! ¿Qué va pasando, mami? Que lo quiere montar en mi Chevrolet. Oye, mi chichi. 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 ¿Cómo te gusta el Toyota? Chica que en el Chevrolet. ¡Mira tú! Chichi. Chichi. ¿Cómo te gusta el Toyota? Chica que en el Chevrolet. ¡Toma loca! Chica que en el Chevrolet. Chica que en el Chevrolet. Ponte se va caer. Chichi. Chichi está pa' fiesta. Chichi está pa' vacilo. Chichi está pa' vacilo. Chichi está pa' vacilo. Y no quiere afectar Y no quiere afectar Papi, lo que yo tengo es un mar de cró Que tendencia, pero que tendencia Papi, lo que yo tengo es un mar de cró Si no, como quiera, Juan Miguel, escúchalo Papi, lo que yo tengo es un mar de cró Y la vieron en Maradero, en el caribe de Nietzsche Como lejos me voy a dar Chichi, 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 me toma de chico Yo te toco mi chico, chichi, chichi Chichi, chichi, chichi Chichi, 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 chichi O Iván, Iván, disculpa, disculpa, disculpa Maestro, maestro Disculpe, que estaba el antolíngalán que estaba allá Friki, ¿todo bien? Aquí tengo el tocar Ya le explícate más o menos a Iván, déjame Hoy es el día de audiciones Y, ¿sabes, de empresas? porque estamos preparando para planes futuros, que la empresa tiene que salir adelante porque estamos mermando. Y yo mirando, yo veo mucho la pelota, o sea que soy seguidor de la pelota, mirando a ti, Iván. ¿Y cuándo vas a ganar un campeonato? No me pregunte eso, chico. No me pregunte eso. No, pero tienes que tener todas las condiciones del mundo, ese equipo de Villacar. Sí, sí, sí. ¿Tú has dirigido pelota? Yo no dirigido pelota. ¿Y jugaste? Sí, sí, jugué pelota. Lo único que el Estadio Manáqui es muy difícil porque es una base atrás de la otra. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es estrecho. Allí, allí para darle un rum es difícil. Una vez, ve a Julito Sandy, que quería hacer un documentario. ¿Y móvil? ¿A qué no se puede hacer? ¿Eh? ¿Móvil? ¿Qué móvil de acá, chico? ¿Manáca móvil? Con nada de esa leche condensada, con corte, con los brillantes. ¡Uh! ¡Uh! ¿Tú te acuerdas que yo con los muchachos hablado con teléfonos así? ¡Uh! ¡Uh! Oye, Iván, y yo mirando, porque esto Rodríguez siempre está hablando de que tú, que le sabes a la metodología. Por cierto, el año pasado te metiste en una candela, suspendiste tres juegos por agua. Y no cayó ni un chinchín. ¿Y cómo? ¿Eh? ¿Tenés suspendiste? Pero, pero yo estaba bien, yo estaba bien, porque yo lo di por, por el parte oficial lo di. Pero nada, eso es así, nada, pero el pronóstico es pronóstico, nada. Yo te he visto que esto y Modesto te dicen a ti, el pronóstico, y tú a veces hablas y hay un sol que raja la piel. No, no, yo digo que, bueno, no, no. Tú hiciste al equipo de Pinal de Río llevar paraguas para cielo y no llovió. No, no, no. ¿Eh? Yo sí, Julito Sendy, por poco no termine de documentar, porque te llamó, te dijo, ni vayas para latino, calla, porque ya había un sol que yo estaba allá. Y aprovecho para darte las gracias, Julito Sendy, por invitarme. Gracias, figura. Mira, de corazón. Bueno, yo aprovechando todo esto, yo quiero meterte en el mundo de la empresa mía, porque quiero promover la obra. ¿Oíste, Pelú? ¿Qué obra? La obra musical mía. Eso digo yo, qué obra. Chico, chico, tú estás para ayudarme o para reventarme. Con tu entrevista a los peloteros, a los famosos, con los mickey no pongo música, a los famosos. Tú por atrás pones mi musiquita, mi guarachita y me voy pegando. Entonces, en vez del nombre pelotero pone, guarachatán, antolín, y la gente se pone para la música. Pero, a ver, no, no entendí. Si yo entrevisto. Sí, sí. Y la música que tú vayamos sale. No, no, que salga, que no soy el pelotero. Ah, que no se ve. Hay buenas especies, vas a salir bien. ¿Ah, sí? Vas a salir leñado con las habas que te voy a hacer. Así que... Te voy a poner a gozar que te vas a meter el diálogo en mi pongo. Salgo derecho. ¿Eh? Seguro, de verdad que sí. Y te tengo que explotar esa onda tuya. Y lo peor de eso, si yo me lo pongo, ¿cómo me quedó? Bueno, póntelo a ver, maestro. A ver. A ver. A Mauri se lo puse y le mandó a la mujer a comprar cuatro paredes. A ver. Quítate eso que te va a dar una pelada. Chicos, dime a ver, porque a veces tú me has venido aquí y yo no puedo irme con esta cosa en el pecho así. Rápido, sin pensar mucho y sin sacar cuentas esas de tanto por rendimiento, pila de cosas. Tu pelotero preferido, ¿cuál es de Cuba? Preferido. El que más te gusta. Yo sé que hay muy bueno, que tú eres muy... hemos hablado muy bien de muchos peloteros aquí. De Víctor. Oye, pero a veces no es nada, es un compromiso serio. No, pero uno más, uno más. Casanova, oh. Para mí fue grande entre los grandes. Es verdad que sí. Aplauso, Casanova. Es verdad. Sí, porque hay una persona aquí que vive por el deporte. Hay que mencionar a dos o tres deportistas. Y grande también entre los grandes, por supuesto, Malinares, ¿no? No, sí, sí. No, Pineda Río, lo que tenía era la mañana para nadie. Eh, mira, Pineda Río. Sí, estoy allá, estoy allá. Yo soy fan a Víctor Mesa, chico. No, y Víctor Mesa, es que son muchos. Son muchos. Entiende, porque sería injusto, ¿no? Habían 100 o 200 millones. Ya, bueno, mira a Pachi Joaquín del... No, no, ¿para qué? ¿Para qué? Empiezas a... Yo tengo aquí en dos segundos. Eh, no, eh, no. ¿Quieres que te lo hagas? Bueno, a ver. Que te voy a dejar la cabeza echando humo. No, a ver. Meche, Juan Castro. Sí. Primera, Muñoz. Sí. En segunda, Pacheco. Ajá. Señor Stop, Germán Mesa. Ajá. Tercera, Linares. Linares. En los Files. En los Files. Gurriel, Casanova, Víctor Mesa. Los demás, les digo mañana en qué lugar están. Pero no, no. Ese es el equipo. Bueno. Pero son un señor equipo, cuidado. ¿Eh? Lanzador derecho. Lanzador derecho. Ah, bueno. Lanzador derecho. Hay grandes. Bueno, el que más jugó ganado es Pedro Luis Lasso. Lasso. El que es bueno, Jesús. Aplausos a eso. Esto no es de verdad que sigue. Zurdo. Zurdo. Eh, está Vardé. Tati Vardé. Tati Vardé. Tati Vardé. Pero yo era fanga. Óyeme, esto Antonín. O vino Mueca, era muy bueno, eran billetos. ¿Qué? O vino Mueca. Tiraba 90 millas con una mano y 5 con la otra. Porque era de 100 millas y se le quedó uno en un plazo porque se cayó un caballo. No, no. Quisimos mentar a algunos deportistas. No, no. Eh, además, si hay algún olvido no es... Bueno, hablando para nosotros, si a ti te dicen, a Vitor Mésar y el equipo Cuba, ¿qué tú dices? Lo pongo ahora mismo. Yo también. ¿Tú también? Yo, claro que sí lo pongo yo. ¿Y tú, Iván? Gracias a Antolín y a Buenamena y a todo el colectivo. A todos los amigos que están aquí por invitarme, ¿no? Por estar aquí y porque yo soy un gran seguidor del trabajo de ustedes. Claro que sí. Y yo, aprovechando tu persona, quiero dar un aplauso a toda esta gente que durante todo el año, porque usted tiene que hacer un parece que fácil, pero a veces tiene que estar en Santiago, tiene que estar en La Habana, tiene que estar en toda Cuba, brindando la narración deportiva de este país. Y lo mismo, bueno, hablo desde los nacionales, de Reverde, de Tere Reverde, de Reverde y también de todas las emisoras. Aplausos a todos los comentaristas, narradores, periodistas deportivos. Y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando de eso. Víctor Mesa, mañana aquí que vas a dirigir el equipo Cuba. Y yo dirijo No Quiero Llanto junto con mi asesor de imagen, Mena, mi asesor literario, el friki, Leyales López. Pero Iván, acuérdate siempre que aquí que me hagas sombra. ¡Venga, Iván! Oye, 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 oye. ¿Tú sabes qué emisión es esa? Ciego de Ávila, Radio Azul, y el programa Sama Once, Variedad. Pero tú ya me estabas velando en siempre, estabas volviendo en temporada ahí. Las veces que hayan hablado de mis horas, ¿a qué manera le ponen música vieja ahí? Bueno, la pimpinera tenía 14 años. Hoy tres veces aquella que estoy alejado, yo sin perro. Y tú te colaste ahí. Ahí no ponen música nueva en el... Muy bueno, por ahí, porque a mí me gusta mucho la música esa que nos criamos nosotros, porque tú bailaste con todo eso. Claro, claro. Tú eras en la época de una ballena en una pecera, Mena, Mena, Pena. Era la época sabrosa de... Oye, qué bueno está el tema ese que hiciste con cola loca, Chichi. ¿Y eso por qué Chichi? Bueno, Chichi es una anécdota. Te veo nervioso, estabas hablando con una estrella. Es difícil. Con los cola loca, yo tenía que grabar también con los cola... No, yo no tengo tiempo de grabar con tanta gente. Estoy muy atormentado. Saliéndome del personaje, que yo nunca me salgo, porque las estrellas llevan interiorizados los grandes personajes que nacen en este país, para durarte una vida, como es el caso que tienes al frente. Yo sí no me voy a morir sin hacer chistes. Yo siempre voy a estar pegado, porque tengo un asesor literario, el Friki, el Pelú, jefe de Pachulogio, que me asesora mis textos, verbos y fonéticos. Si hay que estar nervioso, porque estar alante de Robert De Niro no es fácil. Están nervioso. Felicidades por mantener el sello ese de ese grande que fue en la música popular cubana, Aylorreve. Aplausos a Aylorreve. De verdad que sí. Una gente que me quería mucho, como yo te quiero decir, porque fuimos travesinos. Felicidades que mantengas este sello, porque eso fue lo que hizo Branda, lo que es Aylorreve. Si te pones a inventar con maquinitas de pie, pero acuérdate listo. Eso es para darte bombo. Pero que me haga sombra. ¡Cierra! ¡Cierra, cierra, 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 suave, suave, dime, niño, ¿qué te pasa? Tengo un tremendo lío, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Tiene que ayudarme. ¿Qué pasó, chico? Yo le tengo tremendo miedo a mi jefe, compadre. Entonces, es medio que le consiguiera unas cosas ahí y no he podido conseguirlas. Bueno, dile, está tocando. ¡Oye, oye! ¡Se cae! ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué es la forma de jefe? ¡Oye! ¿Ya tú preparaste la cosa ya? ¿Tú siempre estás en lo mismo? ¿Tú haciéndote el Kevin Connick? Y tú haciéndote la Winnie Hilton, que ni cuerpo tiene. Tú, yo soy el guardaespaldas, jefe. No tuyo. Caballero, todo uno... Pero mira, atiéndeme, atiéndeme. Él, tú sabes que viene ahora y tiene que estar todo listo. ¿Tú sabes que el animal ese se pone de madre? Hablando de animal, ¿el dinosaurio quién es? Oye, joder, es el bello y programa. ¿Qué pasa, chico? ¿Qué le falta hoy a Feita Atectivo? Es una partida anticonceptiva. Te voy a tomar por la mañana. Pues mira, se le mudó la columna. Ve acá, y los cojines, y las cojines de la alfombra. No, no, y él está en candela. Yo tengo un tremendo miedo. Deja que pase ese fe, chico. Deja que pase, a ver quién es que me lo... Mira eso, mira eso. Ay, María. Fíjate, bielo, que te voy a cagar. Espérate, espérate. Sí. Suave, suave. Que yo río, pero no es porque tú seas gracioso. No, no. Te voy a cagar la mente, porque yo... Sí, sí, espérate. Yo y el equipo de pelotas hace que tú hiciste ahorita, y no me cuadro, porque hay falta. ¿Quién falta, chico? Una estrella. ¿Quién? Hay falta. ¡Pinde! El único pelotero en Cuba que tiene tres denominativos. El león de la montaña, el cañón de los ríos y el copetique peli. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú no me vayas a mencionar a ese hombre? Oye, tú sabes... Oye, porque yo me ría, no vaya a pensar, te lo repito. No te vas a hacer, no te es gracioso, tú me conoces. Tú sabes que te cojo y te revuelco el techo aquí, y te lo veo lo más enredado con una permuta de Santiago Palabra. Oye, mía, no te vas así, no te vas así, no te agita, para que no te permita, con calma. Con calma. Ay, ay, ay. Oye, la vieja a la pastilla le han hecho daño. Le voy a meter una galleta que le voy a dividir la cara y estira. Oye, que está gracioso. A ver, ¿de dónde me siento yo? Con el jefe, que el jefe, el jefe malo. ¿Qué malo es que ese? Fíjate que ese comió un tiburón enciguatao, y lo único que le digo fue hipo. El jefe malo. Oye, acá, ¿a dónde me siento? Ahí, pero hay cojines. No hay cojines, no hay cojines. No, 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 no hay cojines, ni aquí tampoco hay nada. Oye, pero mira, él no tiene cojines, él no tiene cojines. Oye, qué gracioso, hay cotón tuete, chico. No, pero a este no le hace falta cojines, a este le hace falta un colchón. Jefe, dígame lo que venís. Espera, déjame explicarte algo con caño, porque tú me conoces a mí. Oye, ¿qué pasa? Oye, volviendo al tema, el Quinde se movió, porque me iba el López, me pensé. El Quinde, hay dos, tres. El designado, ¿y qué hermano? Me vas a meter más y no cae más nadie. Espera, espérate. ¿Quién cabe? Dos, tres gente ahí. Dime, a ver, Quinde. Piense, ¿eh? A ver, tú vas a la piedra, Piense, ¿eh? A ver, tú me lo vas a dejar, ¿eh? Dime, otro, a ver. Claro, tercera, bachita. Dime, no, y Linares, bueno, también. Y Varga, estaba en esa época. No, Varga era banco. ¿Eh? No, oye, Varga la sacaba y la tiraba. Cuidado con eso, tú no sabes nada de pelota, chico. Fierre, Agutinaria, ¿eh? Ya, yo sé. ¿A dónde tú me vas a dejar a Marqueti? Es mío. ¿Eh? Marqueti. Y Vinén, Vinén. Él metió en la malla. Yo quería hablar contigo porque como yo sé que tú tienes una empresa y tú sabes... Tú te puedes quitar las gafas para yo verte la cara porque no me gusta hablar con los hombres con las gafas oscuras. Entonces, a esta le ha dado la hora por cantar, por bailar y actuar a la misma vez. ¿Qué onda un vertito y con lo que hiciste? Y yo le puse la cebolla a intoxicar. Entonces ella quiere hacer toda esa cosa y yo le dije, bueno, yo voy a hablar con el guajiro porque como a mí nadie me niega más en esta villa. Entonces ella lo que quiere es cantar y... No, cantar ahora no. Yo lo que lo que lo canta no, quiero cantar, ¿eh? ¿Y qué es lo que tú quieres hacer? Yo quiero conducir a un programa. Tú sé que aquí eso se usa ahora. Ah, sí, conduce y baila reggaetón y canta lo mismo. Claro que sí, eso mismo. Lo bueno de eso es que no tiene que ser bueno en ninguna de esas cosas. Vida. Y entonces no hace falta... Bueno, aquí estamos, aquí estamos para ayudar a la gente. Me hace falta que tú me tires un cago ahí con ella. Incluso, eh... Viceversa, estamos cantando y todo. Sí. Tenemos un tema ahí. ¿Cuál? Fíjate que no aprendimos la canción tuya. Acuérdate el papelazo que hicimos en el programa la otra vez, que no sabíamos el texto. Ya, ahora lo cogimos ya. Sí, se ve. Sí. Se ve que se lo saben de arriba a abajo. Completo. No se te olvide nada. Si no llega a ser por los peloteros. Entonces, de lo que le han entregado aquí, no han dicho ni nada. Suerte el kinder, el de Perler, no sé qué, porque si no... Si no aparece kinderante, tengo que botar de aquí. Entonces, esto se cambió de momento. Eso es lo bueno que tiene. Porque tú te llevas un tema. Te llevas un tema. ¿Para qué no es así, chico? Esta guapería, ¿para qué? Bueno, tú me conoces, tú sabes que yo soy más malo que un tirote en un elevador. Te metiste. Esa no es válida. Te metiste cuatro meses preparándote para romper la piel. Te voy para arriba. Pues quibillarme para reventarme. Me ha dado hasta temblor en los pies. Cuando te enseñe, te va apareciendo a saltabalba, era con problemas personales. A ver, niño, tenemos un tema. A verla. Que dice así, vamos a cantar el tema. Un, dos, un, dos, tres. No hay maná, yo no te digo que no hay maná. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque no hay cual candela, no tiene cuello ni nada. Repita otra vez. No hay maná, yo no te digo que no hay maná. Parece un sillón. ¿Qué le parece? Que eso no es la letra de eso, chico. No, no es eso. Tengo que ser una fuerte respeto, chico. Bueno, pero ve acá, no te acuerdas. Te lo vuelvo a repetir, hurón de potrero. ¿Qué te vas a decir? ¿Cómo es? ¡Métele, tú, lo ponía, el viejo! Ya, señor. Déjalo, tranquilo, dale otra cosa. Oye, aquí tú veas que yo testigo a ti y a tu grupo, el Grupo Ruido Santiago, porque te hagan ganas, aplauso, porque soy un huevo. ¿Ya que sí? ¡Muy! 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 Tenga tu coreografía y presente los bailecitos que te gusten. Usted sabe como es eso. Atienda acá la parándula cuando se da a la almir. Francis en el río, con este número que se llama así. ¡La parándula!... ¡ liz... la gente que son tíberas la gente que son tíberas lo quiero ya ajá ya tu sabes que la obligada es tan mal ya tienes a Iván López Iván Cebado que es el organizador de la onda del agua y la red y todo eso y de promocionar mi música antes de hacerle el contrato ya a la empresa oficial y que le descuente el 909 y todas esas mil cosas tu tienes que dar los discos y hay peloteros llamando pidiendo mi música y hasta la gente ruido no se lo que falta de la parte una recomendación al grupo ruido es que a mi chiquitico ese yo no me lo acabo de pasar hace falta que las actividades mas malas se las deje a ellos, eso entre tu y yo donde no haya ni audio para decir nada con la pedra porque me cae muy mal entonces la parte de la variedad esta es la propuesta que te trajimos a ver maestro que hay que hay como esta la figura, gracias, gracias siempre soñé de niños de vida en la primaria que nos va a recibir a vos la figura siempre así una figura geométrica siempre con chiste una brigadita estamos nerviosos somos dos en uno trabajamos por los mandados para que sepas como te tiene Juanca el promotor cultural tuyo trabajamos por los mandados pero cobramos por uno solo trabajamos por uno solo por el precio de uno son la gente que buscan que no esten pidiendo muchas cosas vamos a empezar con la parte tu le aclaraste a las brigadas que están viniendo aquí a buscar trabajo las condiciones de hospedaje que hay a como son no a como son hospedaje es a piso a piso la última vez estuvimos en el hotel modelo no fue bien así que a mi eso me he dado miren el piso eso me tranquiliza mucho el piso te gusta? si si y boca abajo y boca abajo es como me gusta se ponen en la cabeza se ponen en la nariz para respirar ahí bueno vamos a darle al maestro al maestro un ensayo un ensayo espectáculo de variedades los Roberto Show y con ustedes un chiste Roberto cual hago? ángel por ejemplo del ratón este ah la rata la rata dos ratas en una alcantarilla niñas están perdidas y dicen no que me casé voy a poner mi marido un musiólogo ese es tu marido que feo y dice feo pero no es piloto ay ya están pegando los cuentos eh y continuamos los compañías ay ay tú no sabes que yo nunca había oído el cuento este no? si lo he estrenado cien veces primera vez que lo he oído ay que emoción su musiela cuéntale la ultima parte cuéntale al maestro el plazo de la ultima parte del cuento bueno continuamos 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 con nuestra variedad y para cerrar bien arriba Roberto Vitrola dos por uno por los mandados recuerda Antonio pero repite el nombre de de Roberto Vitrola para que se le pegue al pueblo maestro si claro Roberto Vitrola Roberto Vitrola y Popurrí si un Popurrí como que no mucho gusto me voy a cantar en ingles ahora en ingles en ingles por medio peso compre una chiva y la chivita estuvo una vaca y la vaca gola la vaca gola tiene cabeza y tiene cora y hace muuuu no gracias no gracias aprobaron la audición aprobaron la audición aprobaron la audición yo los llamo yo los sinto somos operos pero con el precio de uno ajá con los mandados ya bueno no me siga pasando así más oper loco hace gente con el que tenga cosas en la cabeza eh maestro déjame refrescar la imagen oye la mejor imagen de un besabingo es yesterday no quiero ya ajá no quiero ya ajá no quiero ya no quiero ya no cuando me muestran si buena buena oficina de antolín eulogio SA ah mire por favor yo quisiera ver la posibilidad de hablar con con el señor eh antolín el gerente general eh déjeme ver si de toda la empresa si déjeme ponerle al asistente a ver si él está aquí como con asistente eh no mire con el gerente antolín oiganme un momentico oiganme eh oiganme se oye oiganme la mano oigo ah mire yo quisiera por favor eh haber la posibilidad de hablar con el gerente general eh único eh el señor antolín con antolín si antolín por favor si un momento mire dígale de parte para ver que para que pongan rápido la llamada del meteorólogo principal ay un momento estoy aquí desde el punto donde él me mandó ¿bien? le transfiero le transfiero la llamada oiganme como otra antolín coge el teléfono oiganme operadora para hablar con antolín ahí niño soy yo chico ah antolín oiganme 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 cuéntame las multitudes para ver los grupos oiganme perfecto oiganme esto está hay un gentillo aquí han venido de toda la zona aquí a ver todos los grupos oiganme los artistas están todos contentos aquí oigan ha sido un ambiente aquí muy bueno oiganme 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 si mira mire Antolín Santiago Cuba si ¿que yo dije que 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 iba a llover oiganme Ahora, aquí en Manaca, yo dije que no hay agua buena, y está cayendo un paro de agua aquí, una moja sola los músicos, están molestos, que si yo había dicho que no hay agua buena, está lloviendo, oye, me tenemos aquí el agua en el pecho, oye, que clase embarque me ha dado todo, no chicos, no, que estoy aprendiendo, yo fallé unos metros, ¿eh? y los músicos, no, los músicos todos están mojados, ¿y ahora quién pasa? se echaron a perder todo el momento, yo que estaba empeñado, y la carreta, bueno, se atacó con el pandero, ¿qué te han dicho los integrantes de los grupos que yo mandé, están bravos? No, ha sido un éxito, ha sido un éxito, ¿cómo éxito, chico? No, chicos, la gente de la agricultura está muy contenta, porque hacía mucho tiempo que no había ovilla, claro, los músicos están molestos, como ustedes, que si lo hagan, no lo van a matar, menos mal que yo les he dicho que yo soy el playa, que bien parte que tú lo hagas, oye, oye, oiga, 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 tú sabes que yo lo voy a demandar, ¿no? No, 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 las marabas, mira, los músicos parece que se enteraron de que fui yo, que bien parte y vienen para acá, la pena, pa eso, mamé, déjame explicar, oye, oiga, 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 oiga. Caballeros, caballeros, atención, hay precios, gente, se acabó el mundo, la charanga y todo el mundo mojado, el maraca, el agua está, queda pecho, le vendieron para agua hasta la gicotelosa, finde está lloviendo, aquello está duro, la vieja en la palma parece lechuza, ¿eh? Hay una vieja Que tristeza me hace Hay una señora que llamó Que anunciaron el agua y ya se ha comido Dos raciocos para mi chico Que no baja Que no va haciendo más de ahí chico Métete en el San Islaqui Oye Tú no diste el método de San Islaqui Que qué hay que hacer para no reírse Te están perdidos la actuación Bueno ya Que siga la fiesta Amigo Avance de la próxima semana Pero recuerden Que el que me haga sombra Se va No quiero ya No quiero ya No quiero ya No quiero ya Oye Que clase de canción es Que clase de canción la mía No para No hay más nada El tipo soy yo Ya ponen la parte de mí Borran a los cuatro Eso no tiene nombre La gente lo que quiere es Oírle pedacito mío Que dice Me dijo que le gusta a mí Que si sigo como voy yo Pues ya tú Está profundo el techo Diez meses pensando Que hay desmayado una semana Oye Eulogio Eulogio Estás preparando lo que te dije Para la prensa Claro que sí Tenemos que ver eso Hay un tipo por allá afuera Con una narra Desde esta mañana Cantando en el patio Que tiene hasta asustadas a las gallinas Mándola a pasarle a ver quién es ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué veres? ¿Qué veres? ¿Hola? ¿Todo bien? Oh Se formó Oye Permiso ¿Qué número tú usas? 9 ¿Qué buen, qué buen, qué buen número? ¿Eso no lo regalas? No, regalamos un buen digo Tú me lo hagas o me lo quito El izquierdo Después Primero te vendo el izquierdo Después El derecho Es que no vengo Yo estoy más atrás Que los colores Entonces te quedaste sin zapatos Bueno, ya compadre Deja los zapatos ya, viejo Me da pena con la personalidad Que vienen aquí Niño Dímelo ¿Tu nombre? Yo me llamo Jomito el Descargoso ¿El qué? El Descargoso Descargante Como tú quieras ponerlo Yo estaba buscando aquí en la lista ¿Quién citó este nombre, tico? No, no A mí me dijeron que viniera Porque yo soy el que le canto a la gente Ahora mismo estoy apurado Porque tengo más gente de cantarle Yo no me pagan los de canto No me pagan los de canto Me pagaste Te canté No, pero yo no he pagado aquí Sí, pero yo no he pagado Ni dinero Bueno, pero con la gente me pagaba que te cantara Y yo, mira, para cantarte a ti Yo no voy a tomar nada aquí Pues es que tengo una reunión ahora mismo El presupuesto Y una pila de cosas No, pues a mí no me importa el presupuesto No voy a poder interiorizar tus textos Que no voy a interiorizarlo tú ver ahora ¿Tus textos? Lo que si no que tengo para ti es lo mismo A ver, suavecito Es suave Mientras más ola mejor A ver, usted me tiene que ayudar Porque usted es... Dime una cosa La canción está No, pero vamos a ayudar Un aplauso a Ojo de Diez Porque esto lo veo aquí ¿Qué dijo ese chico? Oye, que me vaya a hablar Que se calle Que lo voy a votar No, no, porque hay uno Ah, no, ese es medio gracioso El friki de la cámara Es lo que le gusta de rock and roll Es un caso social ¿Eh? Es un caso social Sí Dice, dice Dice, dice Esto es Porque yo no tengo truco Yo no tengo truco Pues déjame ¿Por qué no tengo truco? Yo no tengo truco Yo no tengo truco Yo no tengo truco Hacerte un arreglo aquí Y la guitarra nada más Espérate un segundo Déjame aclararte Que yo tengo pinche para ti No, no importa A mí me apagaron ¿Por qué no? Pues empiezas a llamar Para que yo te ubique No, aquí está apagado Está apagado Dice Sa Para 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 We Esa es la compuesta Antes del vídeo En la entrada Es lo que voy a hacer chico Pero la canción es así Abre, abre Pero la entrada Dice Ay, antolín Ay, antolín ¿Te gusta? Claro, chico Ay, antolín Can, can, can Ay, antolín Dice Ay, antolín Otra vez Ay, antolín Caballero Ay, antolín Y de nuevo dice Ay, antolín Ahora yo, mira Cuando a La Habana llegaste Tenía flaca la jeta Trajiste una colchoneta Y en ella tú te quedaste Tú niste a Consuelito Y así anduviste a la viva Fuiste volando Bajito ¿Por qué tú si fuiste un mazo Te metiste en Sabajazo? Y ahí dice que te pegaste Y por eso Ay, antolín Tóna vez Ay, antolín Sweet baby Su Ay, antolín Cuidado Ay, antolín Mira, si hiciste tan popular Que tu nombre lo perdiste Ya no te llaman Elito Dime tú Qué situación Cada vez que a ti te ven Te gritan Ay, antolín El pichón Y una cosa Y una cosa yo te digo Y es que el pueblo ya te quiere Te busca Y hasta te extraña Y te encuentras Vamos a extraña Y por eso Ay, antolín Ahí nada más Ay, antolín Yo soy Ay, antolín Viene, 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 viene el coro Más rico de la canción que dice Dime pichón Si tú vuelves pa' allá pa' manaca Vamos a hacer el coro Ya no tienes la cara o placa Dime pichón Si tú vuelves pa' allá pa' manaca Oye, ya tienes un carro de cherole Ya te olvidaste del tractor, compadre Dime pichón Si tú vuelves pa' allá pa' manaca Ay, antolín Dime, dime Si tú te acuerdas De las vacas, viejo Dime pichón Si tú vuelves pa' allá pa' manaca De verdad que tú eres un salado, compadre Eres antolín El pichao Por eso Dije pichón Si tú vuelves pa' allá pa' manaca Oye, ya sacó la canción Sí, se me he cantando La mitad me la pagaron La otra mitad me la pagaron No, píllate de eso Después me te decía que está con Blin Tú dijiste que te habían pagado ya esto No, yo no lo dije pa' sorprender No lo dije pa' sorprender Esta empresa debe hasta la basura Pero tú sabes cuánto yo cobro por esto, hermano ¿Cuánto? Son 15.50 Estamos en barro Bueno, bueno Ni 15.50 de aquí Ni 15.50 de aquí No quiero ir nada, chico Ay, qué extraño, Tolín Tú eres un tacaño Ay, qué extraño, Tolín Tú eres un tacaño Me voy aquí Tacaño Ay, qué extraño Oye, no lo voy porque no me gustó No te vayas, sí, niño Venga acá, venga acá Venga acá, venga acá Venga acá, venga acá Venga acá, venga acá Venga los zapatos, chico Porque a mí me deja ponerme la gafa Porque tengo que imitar a los reggaetoneros El otro día me puse a bailar reggaeton Hermana que me llevaron por Policlín Esto es bolche Oye, y el Guille El productor de usted, ¿dónde está? Está perdido por ahí, el Guille Guille, hace falta que programen Los muchachos Pa' los municipios Hay que no saben desvelados Hay que mojarse los pies a la tierra Imagino quién te iba a decir eso Siempre se me olvida el nombre, chico ¿Cómo tú le dices? Jacob Forever Jacob Forever Aquí afuera hay un teléfono público Pa' cuando saque Llama a Camagüey Dame la mano Me conoce ya personalmente Estaba loco por un autógrafo Por todas de mí ¿Cómo cambian los tiempos? Bueno, ahí hablando un poco en serio Que a mí me es difícil Yo pido un aplauso Porque este año en Cuba Disco El mejor disco reggaeton de Cuba ¿Quiénes son? Felicidades, felicidades Esa onda de la música fusión Muy bien hecha Pero déjenme hacer una pregunta seria Porque yo lo veo a ustedes Oye, ¿cuándo van a ser los numeritos Muy viejos? Un poco ¿Eh? Una guarachita Hablaba con el Alberto Con los mundos Nadie le hace caso a mis composiciones ¿Eh? Pero para ver No estamos haciendo nada El tema es este No tiren que hay niños No tiren que hay niños ¿Cómo es? Esto fue inspirado en una visión real Un conjuntico de maracas Que se llama Talento Municipio Que empezaron a cantar Y la gente empezó a tirar de piedra Y ahí vino la gran composición de Cundejo No tiren que hay niños Tú sabes que hacían los cuadros después Subían a las mujeres con los hijos Arriba del escenario Y Angalica Que les presentaban Decían Mira a ver si van a tirar hoy Que hay niños Que no tienen culpa ¿Tú no has ido a maracas nunca a cantar? Muchas gracias Que ellos están tristes Yo maracas Yo no voy Yo no voy Yo no voy Ahí hay tantos baches Que los muertos cementeros Llegan sentados En la chupera Que ellos saben El otro día una prima se salió a la caja Y no la hemos encontrado Ya Esto es hablando Déjenme hacerle una pregunta Porque yo no sé ustedes Digo que tienes que pasar por la oficina mía A Alexander Sí Para que me pague los derechos Autor de la casioncita Tú sabes quién soy yo Para andar con la figura Sí Pues esa palabrita es mía La figura ¿Eh? ¿Quién fue quien hizo el tema? ¿Los ojos? ¿No? Para que los jóvenes Sí, pues la palabrita figura La figura Sí Ahí tenía que haber sacado Una fotito mía En el video Fuku 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 ¿Qué dije la figura? Salía la imagen Del niño prodigio Municipio Déjenme hacerle una pregunta Hablando en serio Gracias por venir A este programa Ya me llamaron Más de diez veces Para vivir ¿Eh? Pasamos trabajo Pasamos No, para mí De verdad que es un placer Pero antes de presentarlo Ustedes no saben Que soy yo ¿No saben quién soy yo? ¿Tú no sabes Qué hay que hacer Para ser como Antolín? ¿Tú no sabes Lo que hay que hacer Para ser como Antolín? ¿Tú no sabes Quién es Antolín, niño? ¿Tú no sabes Lo que es a la tierra? ¿Y un quintal de adoro? ¿Y una yegua sin freno? ¿Tú no sabes lo que es? ¿Entonces tú no sabes Nada? ¿Porque tú sabes Quién soy yo? Yo soy El animal ¡Atención pueblo! Me dijeron que está aquí Él pensaba esconderse ¡Mavi! ¿Cuál? ¿Quién es? ¿Antolín? Oye muchachos Ni me hable de esto Ni me hable de esto Querido Querido amigo Caral Princesa ¿Cómo estás? ¿Qué papas? Siéntete ahí ¿Qué clase de pena Yo he pasado compadre? No, la cosa no es risita Tienes que hacerme un número Este que está haciendo El programa Regálame ese número Lo que le viene Te amarré Tres actividades Con acopios No puedes hacerme eso a mí Oye, pero a fin No crees que vienes a mi casa Claro que sí Gracias que sí Ya esto es fuera de cámara Vamos a abrazos y figuras Las estrellas choquen En cualquier lugar Oye, mi hermano Querido Oye Dilo, dilo otra vez Que no lo dieron mi Dicen que eso es más grande De seguir Desde su novela de amor Hacemos una pausa Para saludar al maestro Antolín Eso todos los días Sí Todos los días me saludan Es increíble ¿Eh? Como la emoción Porque a las personas Que felicitan por el radio Son personas cérebres Sí, sí, sí Yo tengo toda mi familia Llamando el día entero Para que me feliciten Es difícil Hacen el programa Nocturno La discoteca De Carlitos Mara La discoteca popular Me ponen todos los días ahí Yo todavía voy Carlitos Acuérdate del niño Y él me pone Maestro ¿Del niño? Sí, el niño prodillo Sí, sí Oye, tú me miras a mí Como un mickey Pero soy una estrella En este país figura No, pues yo Tócame que soy yo Ay, tú no duermes Trabajate con la figura El cine Estás perdiendo el talento ¿Eh? No, no Yo paso por ahí Y cierro la puerta Y le cayó Yo me hermano mucho Pero bueno Algún día ¿Verdad figura? Ya se ve Todo llega ¿Eh? Yo he hecho dos picos Hay que tener fe Figura Ya hablando un poco En serio Porque uno siempre Yo nunca No sé hablando En serio Porque el gana mío Está ahí En la onda esa De ser así Y de verdad Ya un poco Bueno, qué bueno Que viniste aquí Pero no te puedes ir así Tú tienes que cantar Hay un número Que a mí Desde que yo hice Vídeo click Eso Yo iba a hacer uno Y después lo que me fui Después que vi el tuyo Aquel de los caballos De encuentro Uno de los primeros Que se hicieron ¿No? Sí, sí, sí Muy lindo Yo quisiera Después tú vas a hacer tema Yo quisiera Pedirte dos Y tú me compras Si tú me haces Yo lo borro Y digo que no salió ¿Tú entiendes? Siempre hay una posibilidad Eso es lo bueno Que tú me hagas El número de encuentro Cómo no Ah, claro eso Aplauso para el encuentro No, sí, sí, sí Esto aquí lleva aplausos Y si hay un aplauso Yo lo tengo grabado Aquí está garantizado Ya hace rato que no lo hace No importa Y si puede De este De este De yo Felicitarte ya De Estaba hablando ahorita Con Pinelli A nombre de A nombre de todos los cubanos Qué buen programa tiene De verdad Que si con dos Que se quiera Un plavamazo Caballero De lo que hace Pacha Hace Pacha A los dos Oye, lo que digo A los dos Que no le den Por meterse animado En serio Porque vamos a sobrar Unos cuantos No, no Nosotros tenemos Ambos Tenemos en nuestra familia A los reyes Los que realmente eran los reyes Sí, yo lo he dicho ahorita En medio amor Pero sí, es verdad Está Consuelo Villar Germán Pinelli Germán Pinelli y Antolín Los demás Papá Germán Papá Germán Y el niño Antolín No es más alegría Caballo Capajo Eso es Por eso De nosotros No, no De verdad que sí La sencilleza De venir aquí A veces llama Talento local Dile a mi Proctor que te llame Si a mí Brad Pitt Me llama Todo el día Chicos Robert Delirio Robert Delirio Como en realidad Hay momentos Aquí tenés que hablar En serio Para cualquier artista Es un honor Y un privilegio Poder trabajar contigo Poder venir a un programa O que tú estés Poder verte Vete así frente Y que tú te rías Y hagas reír A los personas Yo cuando tú me llamaste Para este programa Y el director del programa Yo, este me ha vuelto a hablar en serio Yo me sentí verdaderamente Como que me estaba teniendo Una oportunidad real De poderte Reciprocar La admiración Y el cariño Porque tú tienes una cosa Muy especial En tu manera de ser Tú eres El humor del cubano El chiste tuyo Es Cuba Es el carácter nuestro Y tú tienes Esa luz Que te ilumina De saber Hacernos reír Como reímos Cubano Con las cosas Que son nuestras De verdad Por lo tanto Yo creo que estoy seguro Y puedo hablar por mi hermanito Que es un honor De mi hermanito Por eso Por eso Por eso Por eso es la Un segundo Atención La reacción de televisión Que repitan esto En Spoh Nos vemos ahorita Por eso Por eso Te contesté en el programa Cuando me hiciste La última pregunta De Bucatolín Y Cuba Y su locura Yo soy Yo soy un surco Soy la caña Yo soy lo máximo Caballero Antes de irme a cantar Es pedirte que me hagas un presto Dime que hay Yo te voy a entregar Y tú me das Ponte esos hierros Que a ti te quedan bien Y tú puedas Voy a hacer el programa Esto me da Un toque intelectual Nada más me hace falta Un jarrete Dale me parte Aquí está No quiero ya Ajá No quiero ya Qué clase de luz Por un batalla de Camagüey Buenísimo Bueno si no meto en la gira Esta que estoy organizando Ahorita te estaba hablando Bueno pasate un poco Trabajo en llegar Mami porque Estoy muy enredado Con el trabajo Yo estoy impresionado Porque yo jamás Me iba a imaginar Que iba a estar conversando Contigo De a mí a Billy y yo De lo que hay Un téfono Un tin Increíble Más visto el disco lírico Que está ahora Ya Artex Y sus marcas Andolín Ya están interesados En hacer un singer Acabela Donde va a haber Rock up And sweet No sabes lo que es sweet No Está jugando Viendo que estás perdido Esta gira Que te amarré Leo Porque yo Yo me miro también Porque le pido Muy fanático A la onda tuya Que tú haces Esa onda que tú haces Esa onda Blux man Te estoy dejando loco Yo estoy aquí En inglés Yo estoy aquí Y me voy a conseguir trabajo Si chicos No la pincha Se ha puesto dura Está mala la cosa Oh La original Que es la rey De los campos Hace tres meses Que nos pincha Y no hay Que le corra un metro A esa gente Y Ahora mismo Yo te tengo A ir a organizar Que ya está visto Con metrología Está cuadrado Lo que el pago Es en especie No Y no te hagas el largo Porque Diana Fuentes Yo la vendía Quemado Winner Por dos clarias vivas Y se fue el día Antes Para perder la actividad Por cierto Que la mamá Me llamó Que la tiene loca Porque las clarias Se escondieron Abajo de la cama Escucha como goza Es friki Porque el tipo Que se la vendió No le dijo Que eran zambajes No pero La gente cree Que es moncho Lo de las clarias A la vieja mía Yo le regalo Lo de las clarias Y la muy salada Se pinta hasta los labios Va a ir igualito Que Shakira Tú la ves Ve preparado Ve preparado Porque esta sola Entonces no hay Mónica No, no Guanza Oye eso Sí pero que es Un nylon molle de pollo En este tiempo Y aruña Que para septiembre Lo que voy a vender Es chifojo seco No ¿Qué haces eso chico? Entonces Y la techo de llorar Maestro Y que lleves el disquito Que tú tienes que Tú hacer Muy bien Que te quedan De Roberto Carlos Eso es lo que camina Para allá No te puedas cantar Canciones raras Esa de sonido Estéreo Eso que tú No, no Que te bajan Una pedra en el pecho Primero Que te bajan De cima Primero ¿Quién te va a decir Que ponga un corito Que entiende la gente? Eso le pasó A un grupo Que hay hermanaca A un lírico Mira muchachos Lo recibieron Acá en tu caña No me digas La actividad Que daban En los lotes cañeros Un lírico Imagínate Los guajinos Corían el machete Con la mocha Y la caña Así mira Fui, fui, fui Con poco lo mata La carreta sale Del Capitolio El lunes A las ocho y media De la mañana No hay asiento Agarrado uno del otro Y no hay estaca Si se cae uno Se va en todo Para el piso Así que Yo sabía Que yo le iba a poner La gozada aquí Y nada Gracias Vas a elegir entonces Bueno Que remedio me queda Cartera ni lleve Pero java sí Aplausos A Leo Vera De lo grande De verdad Qué placer Qué placer Que estás aquí Más nada Si tengo que repetir eso Me voy No, por ese no Por el rojo Que es una llamada de trabajo Dime, dime Oye Antolín ¿Qué hay? Que vamos a hacer por fin Con... Espérate, espérate Espérate, espérate No, que te oigo Diga como tanto Esto fue un disco Que más unos reggaetoneros Más alteraron Este... Oye Tú me oyes bien Dime, dime Espérate, espérate Cuálga Que estás muy lejos Espérate Que vamos a hacer por fin Con los artistas Que vienen hoy Vamos a... Vamos a recibirlo Tenemos que hacer La prueba de ingreso Que tú sabes Oye Le vamos a hacer cantación Sí, sí, sí Y el que venga aquí Que nos cante bien Ya tú sabes cómo es este año Bueno, ya tengo La primera candidata Está ahí ya La hago pasar Para que ya tú Le vas a decir ¿Es conocida o es talento? No, que es Claro que es conocida Buenísima ¿Sí? ¿No crees que va a traer A cualquiera? Sí, nos trae a cualquiera No, no, no El que no nos guste Le dice Huye rara que en el charco El humo Que se pierda Sí, sí, sí No, aquí bajito, bajito El ruido que va a venir ahorita ¿Viene ruido? Sí Y viene chiquitico ese Que no viene, ¿no? El hurón Viene para acá El hurón Ahí está fajado con el CDP No lo dejan entrar Pásame la primera figura Seguida la traigo A ver quién es chiquitico Adelante Gracias, gracias Bueno, esto es sencillito Nosotros estamos así ¿Cuál es su nombre? En ese no, en ese no ¿Cómo se llama? Cambia, cambia, cambia Cambia el canal Díselo en español ¿Para qué tú le tienes que hablar ahí? No, porque la vi con onda rockera Y yo me pierdo rápido No sabe hablar español Eso va a decir en inglés Díselo en español ¿Qué tal, qué tal? What your name? ¿Cómo te sientes? Todo bien, todo bien ¿Qué tal? Tú estás peor que yo, chico ¿Qué tal? Tú estás peor que yo, melú Bueno, la forma en que tú pronunciaste es eso Bueno, a ver Bueno, atiéndeme Como el guajiro está preocupado Por el tema de los ingresos Nosotros decidimos hacerle prueba de ingresos A los artistas Matemática, español, historia Que él lo va a hacer Y luego él te va a hacer la prueba de actitud Esto tú lo vas llenando En la medida en que avanza el programa No, no lo tienes No te fijas ¿Y todo esto para cantar? ¿Y todo esto para cantar? Sí, no, no Vas a cantar Pero para otras programaciones Que te pueda ver el talento No es que no te fije de otra gente Que no te fije en la letra Que las hice de corre, corre Mira Español A ver, no Esto es matemática primero Ahí tiene que hallar El coseno y el seno De la figura Bueno, en eso tú no tienes problema La pregunta de historia Por aquí está En qué año se fundó La Real Villa de San Cristóbal de Manaca Y la de español Busca en la primera pregunta de matemática El sujeto Que debe ser Debe ser el seno Ajá Porque el seno tiene que estar sujeto Si no se forma el problema Y Guajiro no se concentra Eso tú lo respondes Poquito a poco La prueba de actitud La va a hacer él Que es el que menos actitud tiene Pero bueno, es jefe Y recomendaciones Que se le da a la muchacha Para los espacios Que te tengo este año El formato Porque hay que hablar No vaya a ser que pierda un ojito Vamos a echar la antenita para acá Mira, decime algo Que se cayó el aparatico Oye, niño Porque las actividades que yo tengo Tú sabes que yo programo el verano Es que aquí yo programaba Bambam, Charanga, todo el mundo A Baner Primera Ese hombre me tiene loco Para que lo programe Ay, mi madre Pero no A Baner Primera No me cabe en la carreta Que es la que vamos a ver los artistas Entonces Ale, Ale Así tiene mucha gente El formato de tu swing De tus orquestaciones Es rock, pop No ¿Cuál es la onda? ¿Cuál es la onda? Es alternativo Alternativo cubano ¿Sí? Sí Ahí le vamos Ahí, si hay pruebas de actitud Hay una prueba que es la más dura Que a cuántos metros Aguanta la pedra más dura Porque el público Sí, porque hay un lugar ahí Que se llama El ladrillo al pecho Es un ciclo Que se llama así Que hay vida Que el escenario En vez de camerino Lo que tiene un policlínico atrás Pagan peligrosidad Si pagan peligrosidad Todo está bien A unos 50 a la hora El agua es terrible El escenario Son las muchachas Hay que cuidar a las muchachas Hasta ahora Ni un grupo ha terminado Un concierto No, no han podido terminar Pero tú te esquivas Eso se esquiva Las pedras de aquí Porque son grandes Tiran duro De un lado para el otro Sí Y ahí tú te mueves Y vas luchando En caso de que el conjunto Porque yo le digo aquí A todo el mundo conjunto No guste la empresa Acá en Pelú Te cita Te cita Y te llamamos Y te damos la oportunidad De que te presente de nuevo El programa Tú nombre artístico Para yo presentarte Con swing Porque yo tengo Ondas para esto Lindiana Lindiana Y mantra Ese es el nombre del grupo Eh, Lindiana y mantra Porque esto es no quiero llanto Pero Liliana Que me haga sombra Sí No quiero llanto Ajá No quiero llanto 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 Dame, dame, dame Dame, dame Dame el sombrero Ni jugando te queda bien Ese sombrero Ya vinieron la Lo, el, el, el La gente esa De los deportistas ¿Estamos trazados? Tiene olor a lanzagar Por dentro Sí, mira, ven Si vinieron ahí Están afuera Oye, oye Que pase ya Oye Maestro No, no se asuste No, usted me vio así Y dijo ¿Hospital o campismo? Ninguna de las dos Digo, ¿quién me trae? ¿Cómo me ve? No, no Maestro, una pregunta Un poco indiscreta ¿Eso fue con Ateje O una viagra? No, no Para fijar A usted todo le queda bien Usted no es más grande Porque no anda en Tacona Oye ¿Quién eran? Yo me pregunto ¿Qué vamos a hacer El día que él no esté? Ojalá y no dure mucho Lo que usted pidió Está aquí El peleador Está aquí Preséntalo, preséntalo No, espérate, espérate Que esto lleva Déjame concentrarme Vamos a recibir En esta oficina Al Piriquitón Al Kaiser de Arroyo A la Máquina de Pescozón Al León De Palma Soriano Bueno, ya No, ya Pasa mío Míralo ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí ¿Dónde está? ¿A dónde está? Me quiero preguntar ¿A dónde está el Oiciso? ¿A dónde está el Oiciso? Espérate. Cuidado, cuidado. Espérate, cuidado. 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 Tu sabes que tu me caes más a mi. Tu lo sabes. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde están los ojos? Ese hombre es malo. Ese hombre es peor que un cólico nefritico a las 3 de la mañana y sin carro para los hospitales. Tu sabes que soy más malo que una clave en un pollero. ¿Este está? ¿A dónde está? Quiero preguntarme aquí. ¿Dónde está el muerto que me voy a comer hoy? ¿Este hombre? ¿Será este? No, 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 no. Es una gloria. Es una gloria de la cultura. ¿Dónde está el muerto que me voy a comer hoy? Esto es con calma. Maestro. Párate, párate. Oye, que no es con él. Ah, ¿me voy a comer a ti? No. Maestro, tú es un animal. Párate, que tú me das lástima. Tú me das lástima. Párate, que no te quiero dar. No te quiero dar. No te quiero dar. No te quiero dar. Tranquilo. 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 A los viejos no se le dan el piso. La pelea no es con él, compadre. Oye, que la pelea no es con él. La pelea no es con él. Es con otros luchadores que vienen aquí. Este hombre es un salvaje. Este hombre sale a lo mismo por todo deporte que por Animal Planet. Ese tipo es una bestia. Oye, siéntese ahí, siéntese ahí, chico. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Dónde está el muerto? El público me está esperando. El público me está esperando, campeón. No, este hombre, este hombre. Este hombre fue finalista. Chame aire, loco. Chame aire, que me toco. Por abajo y está ahí. Se ve bien que desde fin de año no te asomaba por el vidrio. Esa es el tipo de lucha esa, mexicana. Que se pone unas caretas como diablos, así. No, 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 no. Llamaron al hospital más cercano para el hombre. Llamen al hospital más cercano al hombre que huele baratón. Maestro. Ese hombre es el tejón asesino. Un tipo que nadie calcula. ¿Dónde está el bíbaro ese que me van a echar a mí? ¿Dónde está el bíbaro ese que me lo voy a comer vivo? No, además no he desayunado. Oye, oye, oye. No creas que me estoy riendo por ti. Estoy medio asmático. Mira. El sol se va a organizar. Usted sabe que hay una donde queremos organizar un evento. El pelú te explicó. Un evento de pelea. No, él tiene una duda. Estaba preguntando por la máscara. Si me da. Lo menos que te voy a meterle. Es raro. Es raro. Tengo ganas de tocarme la carita. Cuidado, cuidado. Este radio no se oye hace un año. Arriba de ti va a hablar nocturno solo. Se lo vea. Me lo veo. Paz. Te voy a empujar. ¿Eh? ¿Eh? Te voy a rizpear ese... ¿Cómo se llama? ¿Ese vasillito? Agálese te cambié de la galleta. Te voy a rizpear ese espillo. Te voy a rizpear ese espillo. Te voy a rizpear ese espillo. ¡Ajá! ¡No quiero ya! Bueno, ya yo quiero agradecerle a la reacción deportiva, a Renier, de que hayan dado permiso. A Renier, para mí es un placer, un placer estar aquí. Uno de los grandes comentaristas deportivos de este país y que haya querido venir a, ¿cómo es?, a conducir esta entrevista de prensa con el León de Palma. Los micrófonos son suyos para que... No, maestro, mire, me han dicho que este hombre, este hombre es lo más grande de la historia. El torturador de tejones. Sí, sí, pues. Venga, mijito, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, eh? Ah, pero ¿dónde le graduaron a él, loco? No, porque vaya. ¿El que es academia, tú te graduaste, mi madre? No, porque vaya. ¿Cómo te conoces ahí? No, no, me han dicho que tú eres fuerte. A mí me dejaron que tú me hacías una pregunta, que quién va a ser el hombre que yo me voy a comer. ¿Cómo tú me vas a preguntar a mí qué quiso yo, compay? No, no, no. ¿Cómo sabes qué soy yo? No, yo de los logros de... Sí, sí, no, no. ¿Cómo se entrena él? No, no, ese hombre primero, nosotros lo ponemos a ver dos películas de terror y la película automáticamente se apaga la película. ¿De dónde? Ahí está. Mira, yo sé que esta conferencia... Ese hombre no es fácil. Esta conferencia la está haciendo... Y tú le asustaba, ¿no? Pues, atiendeme tú. Ese hombre es el extrañimiento del extrañimiento. Fíjate. No, 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 no. No, tranquilo, tranquilo. Oiga la historia de... Deja que te haga alguna pregunta científica de lo que es el... Pero, bueno, ¿para qué trajeron a este aquí, chico? Oiga, atiendeme, atiendeme, atiendeme. Mira, a ver... Este otro logro, este otro logro. Ve acá, ve acá. Está en vivo el aire. Está en vivo. Que hable el periodista, que hable el periodista. A ver, ¿usted sabe a quién usted se va a enfrentar? Yo sí sé, ¿cuál es? A cualquiera. Campeón olímpico, multicampeón mundial, 120 kilogramos. Oiga, si hombre, a Mateo. A Mateo. Sí. ¿Sabes lo que quise eso? Eso es un sorplido. ¿Dónde está el muerto ese? Búscame, acá, búscame. Eso es un sorplido, eso es un sorplido. Lo voy a hacer, porque no le voy a chance, lo voy a reventar apenas se haiga. Ya me hace una pregunta, una pregunta que quiero hacer aquí hace rato. Pero bueno, ¿a quién pregunta aquí tú? ¿A quién tú le vas en esa pelea? El que tengo cerca. ¿A quién tú le vas? La pelea. No, yo le voy a... ¿A quién tú le vas? No. A mí me ha hablado muy bien de las hazañas del León de Palma en la zona del monte. Ese hombre solo cuidaba la discoteca. Oiga, ¿no quiere el entrenador? ¿Es para pelear, se quita la careta o es así? No, no, él es así, él es así. Oiga, que te pasa, está gracioso. No, mira, me falta una pregunta. Una pregunta. Pero dime, ¿qué ejercicio tú has hecho para la pelea? Nosotros hacemos varios ejercicios. Yo le doy cuatro vueltas a la manzana, todos los días a la mañana. Este... Pero no la compras. Es que son muy caras. Y ya, yo estoy normal, yo estoy relajado. ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? Yo de los 80 para acá no tengo rival. De los 80 para acá. No, yo como la dieta mía es normal. Lo que comemos todos. Si es que eso no tiene que ver con la entrevista deportiva. Yo me río porque yo sé que al final Dios me da la oportunidad, o a mí no, será el rival ese, de verme en vivo a mí. Porque él nunca se ha enfrentado a una calidad humana, una calidad expresiva. Siente, siente, siente. ¿A quién tú le vas, te pregunté? ¿A quién tú le vas, te pregunté? Oye, con ese cuerpo tú... ¿Ya le avisaron a la familia de ese hombre que me va a echar a mí? ¿Tú sabes con quién tú te vas a enfrentar? Es un soplio. ¿Tú no es muerto? Eso es un oiciso. Ya lo he dicho varias veces que me han entrevistado. El oiciso ese se va del parque. ¿Se va? Ese hombre va a aprender a donde Pupi va a tocar. Tú nada más mira de los ojos, mira de los ojos. Yo te aconsejo que no te enfrentes con él. Oye, muchacho, que tú haciendo ejercicio yo, tú no sabes lo que es. Bueno, ya, para terminar esta conferencia de prensa, que diga algo al público, porque son miles, millones de entradas que se han vendido para ir hasta para el siglo, lo que tú quieras decirle. Creo que han hecho lo mejor de su vida. Van a ver un espectáculo que no va a durar mucho, porque me puse guantes para no maltratar a ese hombre. Eso, póngase al canero, que eso no va a durar nada. Te fuiste, loco. Es el mío. Míralo ahí. Gracias. Está bien. Está va a ser grande, pero ahora, gracias a Renier, aplauso a Renier por venir hasta acá. Quiso venir a compartir aquí. Y te voy a, porque aquí también yo hago pruebas de animadores. Que tú me presentes a la próxima artista que viene aquí, no quiero llanto. Pero tú vas a ir de deportivo. Allá. Cómo no, maestro. Bueno, ahora vamos a seguir aquí. No quiero llanto. Dime, dime, dime. Dime. ¿Cómo va la venta en cada? ¿Ya no quedan? No venden a la gente de pie, aunque sea que se pongan arriba y las matas. Sí, 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 sí. No, el león ha hecho buena promoción, pero él no sabe lo que yo le tengo. Él va a saber lo que es un hurón de potrero. Ajá, ajá. Bueno, yo te dejo, yo te dejo. Oye. Iván, pasa. Ya traje a la gente. Dos muchachos jóvenes, los fui a buscar ahí al cerro pelado. Adelante, caballero. Pasa. La grande, la grande estrella. Los campeones de verdad. Bueno, Chris, gracias por venir. Igual que usted, maestro, porque usted sabe que estamos organizando un evento de la pelea del siglo con el famoso león de Palma. ¿Ya está preparado el hombre? Se está entero. Se está listo ya para un ring, algo que hace falta. No hay demón, maestro. No, que demón, maestro. No, que demón, maestro. ¿Qué? Si no hace falta que me presenten en el león, ya sea. No, pero muchacho, muchacho ha agradecido. Le digo unas palabras fuertes aquí ahorita, le quería dar a este. Sí, 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 él la tiene cogida conmigo. Le tiene la baja cogida, no me deja ni jugar en el palco. No, 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 hoy vamos a resolver ese problema hoy. ¿Tú qué? Sí, sí, hoy seguro se resuelve el problema ese. Sí, 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 sí. El ganador no tenemos trofeo. Los campeones mundiales y olímpicos, esto de ahí parece. Gracias por venir a... No tenemos trofeo para el ganador, pero esta lamparita se da un aire a un primer lugar, ¿mí? Se la vamos a dar que... No, pero el león se... López, el león se entre... De verdad que está entrenado bien, porque Pantera es el entrenador. Bueno, yo empiezo a encontrarlo en un hospital, cuando lo cojas. ¿Sí? Seguro. Dan un buen remoyo, desantiva los seis o siete meses. Un remoyo bueno, los guayos. Para ver si me deja... Para ver si me deja quieto, porque no es fácil tener una gente esa... Es que fue a una pila limpiada. No, 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 cuando hay una gente así que está de río, no hay que sacarlo rápido, huevo. Y aquí por eso te traigo al hombre, que está bien entrenadito. Y ahí está... ¿Él no sabe que eres tú? ¿Él no lo sabe? ¿Él cree que yo le voy a estar el chicojo malo? Sí. Porque se fue una vez con el chicojo malaca, pero el chicojo te pierde, no pelea, no pelea. No le da para arriba el niño. Se metió en la huevo. Bueno, López, escuchen lo que aparece el famoso león de palma que está haciendo ejercicio yoga. Estoy alterado. Los espejuelitos me tienen alterado. No, López, pero le quedan bien. ¿Eh? Le quedan bien. ¿Qué bien de qué? Oye, que... Oye, ¿para qué tú no me la mata aquí a nosotros ahora? No, chico, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Aquí me la mata! Oye, espérate, espérate. Pero déjame... ¡Está sojocado! ¡Está sojocado! ¡Me da aire, que me siento mal! Espérate. ¿Cómo está el luchador? No, 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 ese hombre es la picazón de... ¿Eh? Ese tipo fue lo que hizo retirar a Mike Tyson del boxeo. Fíjate qué es ese hombre. ¿Dónde está el muerto, papá? Ese hombre es... Oye, ¿tú no me vas a buscar el muerto a mí que me toca a mí hoy? ¿Tú me lo vas a buscar? La pesadilla de la pesadilla. Lo voy a hacer todo en el ring. A mi gente, a mi pueblo. Pásame, pásame la gente. Lo voy a hacer todo en el ring. ¿Tú no tienes miedo a nadie? Está el muerto ese que me toca a mí. Ahí tienes muchachito arriba. Oye, pan con mío. Pan con mi padre. Este, este. ¡Ah! Oye, oye, eso no fue lo que se me dijo. Oye, ¿qué tú vas a hacer? Oye, eso no fue lo que se me dijo a mí. No, 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 no. Chicos, adentro. Está no fuego. Yo no sé de barca. Mira, mira. No, mira, mira. No, no, no. Oye, pásate tú, su hijo. Oye, esto no pásame. Oye, yo soy yo, ¿qué te dio? Eso después me lo veo. No, no. Lo que pasa es que se impresionó, pero... Oye, amigo, ven acá. No, ven acá. ¿Qué es lo que se sabe, maestro? Aplauso, aplauso, esto es grande. Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía, yo sabía que ese de León no tenía un pelo, eso es un gato, huyuyo. Yo lo sabía, maestro. No, no, debemos ver el tiempo. Debo ver el dinero de la gente. Y ya, dame acá el sombrero un segundo, me quito el sombrero, me lo pongo y me lo quito. Y así recuerdo al grande, a Chaflán, para hablar en serio. Y agradecer a la Comisión de Lucha, a todos los deportistas, a estos dos grandes que hayan querido venir a compartir aquí con ustedes, con nosotros, con los músicos. Aplausos a su y aplausos a otros. Gracias por venir. Y nos vamos con música, Michael Blanche. Aplausos. ¡Otra vez! Todo lo que empieza tiene que acabar, pero si se acaba fue porque empezó. ¡Vamos! ¡Sigue! Síguenos, síguenos, síguenos. ¡Síguenos, síguenos, 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 síguenos. ¡Me jodos! ¡Sigue! ¡Síguenos, síguenos! Soy lo que te haga, el sol ayer, lo de hoy y mañana Invento de La Habana, música cubana Soy lo que te haga, el sol ayer, lo de hoy y mañana La 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 La, La 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 La, La 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 Lo diga, Roy Baby Que te cogieron Me lo llevo Los que te matan a tocar Me lo llevo 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 caminando A que tú no te lo llevas como yo Si salsa tú quieres, yo te la voy a dar, oye Esa me da que se me ha acabado, esa me da Vamos a cantarlo, a carayarlo, vamos a rodearlo Me lo llevo, ya le estoy regresando Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Gracias, y seguimos acá en la sección poemas de amor Conducidos por mí, de mi libro La mirada indiscreta del Chipoja Poema de amor, 7041, 741, dice así Por ti haría cualquier cosa, aguantaría de todo Una traición, una pedra, un tarro Pero solo hay una cosa, que no puedo aguantar Aunque te ame, aunque me vuelvas loca Yo nunca te aguantaría, un puñetazo en la boca Yo quiero ya, ajá, yo quiero ya Está movilitado este teléfono Es el 832-8814, Pizabana Tú llamas ahí, pide la pizza Pizabana, ahí tú llamas, te sale una contestadora Ahora como no hay contestadora, yo estoy haciéndome pasar por contestadora Para darle un toque serio a la historia Claro, claro Yo quiero pizza de chorizo, ¿y cómo hago yo para pedirla? Tú marca ahí, yo te digo Usted ha comunicado con Pizabana Si desea ordenar una pizza, marque el 1 Si la pizza es de queso, marque el 2 Si es doble queso, marque el 22 Si quiere recargar la pizza, marque asterisco 666 Escoge el producto y a continuación el símbolo de número Su pizza expira al mes de haber sido recargada Si no quieren cargar ninguna pizza Bueno, ¿para qué llamas? ¿Para qué llamas? Si estamos trabajando, no perdiendo el tiempo No, y el café en Sabana Y el café va por la casa Ahí está ¡Claro! Olvídese de eso, oiga Y después un disquito mío Y claro que sí No, uno no, ¿qué? Uno, uno nada más, chico ¡Dos! ¡Dos! Oiga, su obra se va conociendo ¿Se puede cuadrar de todo? ¿De todo se puede cuadrar ahí? Yo creo que está enredado eso de la pizza Sí No, chico, no, tú vas a ver Tú vas a ver, la gente marca y después según vayamos poniendo las opciones Cebolla, marca el 8 Así Y quizás... A ver, yo quiero una... A ver, yo te llamo a ti, yo quiero una pizza de jamón y queso A ver, ¿qué tengo que marcar? Eso es, ¿qué va? Eso es una ecuación paramétrica Eso es... Está, está... Está muy bueno esto Ojalá que eso prospere Porque esta empresa me la están a cerrar Este mes no se ha podido pagar Ya te lo dije El teléfono está salido Pero bueno, lo que ustedes se pongan de acuerdo Porque hay una persona afuera que después que pasa el teu número Me la hace pasar Que me da pena con esa señora Porque ahora viene... ¡Pancho Amá! ¡Cutadito del show! Siéntese, maestro Siéntese, maestro Me has llamado mil veces por teléfono Pero mis ocupaciones con mi... Que era de la Warner Brown Y todas esas cosas No, no he tenido tiempo Es que tú no quieres trabajar conmigo No te lo digo Tengo una gira ahora que te viene bien Ya oí que usted tiene problemas con la empresa Sí, sí, esto también Esto está... Tengo... Esto está duro Tengo ahora, fíjate Guira, Quiza, Quibica y San Antonio de los años Sí, que no hay nada más para la placa No, pero eso tiene... Eso huele a boniato No, pero no... Malanga No, no... Esa zona es buena de malanga Sí, no, pero hay presupuesto ahí ¿Hay menudo? Hay menudo, sí Hay que mejorar la imagen Habla bajito que el pelo está... No pesquen un chipojo Hay presupuesto ahí Después viene un regalito Que siempre, tú sabes Productos del agro Claro, claro Que mejoras el... El comedor aquí de la empresa Sí, sí, no Esto está... Uy, damos a base el siloto Tenemos una yuca ahí Que con el gabajito Queda blanda de todas maneras Sí, porque esto no hemos podido pagar ni esto No hemos podido vengar café Porque más adelante Ahorita esta empresa Porque hoy estamos En una onda Tú sabes que ahora está la onda De los cuentapropistas Todas esas cosas Y ya ellos mandarse el Mija Estudio Para saber Porque mira lo... Eso es lo que viene al mercado Ya te veo Lo que viene Y con todo eso tú no vende Eso seguro A mí me llaman del Instituto de la Música Ni pase por ahí Porque la gente pierde De atender A las grandes orquestas Que van para admirar Al talento manaca Al niño prodigio La promesa hecha realidad El ruiseñor del surpe El cinzonte del juzgar ¿De dónde? Bueno, no sé lo que dije Eso mismo El Pancho Maya está aquí El No Quiero Llanto Pero acuérdate Pancho Maca Aquí que me haga sombra ¡Sí! No quiero llanto Ajá No quiero llanto Yo vivo que formó Un cremito Jala jala No sé que se va a rapear ¿Sí? Como quiere palabar Ese teme está pegado 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 No vi que se iba prosperando Que me compré un par de casas allá Primer día que empezamos Hemos un café que tiene Todas las de la ley Y le da la opción al cliente De tomárselo Lo mismo en una taza Que en un plato Y si le metemos Calabaza Papa Y boniato Desayunas y almuerzas Al mismo tiempo Usted es un loco maestro Ojalá y no jure mucho ¡Qué grande eres! Oiga esa cabeza lo que tiene Es un punto de control Vaya no Y yo mirando Mira Antolín canta a Juan Gabriel Eso también es que Juan Gabriel canta Las canciones Es la disquera Para vender mi imagen No, no, no Oiga yo le digo a usted Ese es el próximo negocio No, ya me da el teleplay Que va a hacer usted Sí Se llama La Habitación en Llama La historia suya En el Hotel Plaza En Santispíritu Cuando por poco quema la habitación Queriendo ablandar frijoles Con un soplete Eso fue sonado allá No, la frase suya Cuando eso ya era talento local Ganaba 138 pesos La frase suya Que usted le dijo A Mayuli Panza Parásito En aquella En aquel amanezco romántico Como usted le dijo Eres El arco iris En el despertar de un búho Cuando amanece la tarde Que no sé qué me hizo decir Pero a mí me suena bien Sí, suena literaria Vamos al negocio ¿Qué es a lo que usted ha venido? El tema del café ¿Sabe que esta empresa Artísticamente ha ido mirando? No me quieren comprar los artistas Le caen a Pedra Donde quiera que los presento No, no, no Pero le voy a decir una cosa Oye, está Pupi aquí Tenemos que convencerlo Para meterlo en la empresa Y le vamos a meter el café Por los ojos No le dé café a ese hombre Sí, chico Vamos a dar el café No, chico Vamos a tener Con úlcera Pero desvelado No, chico Le preparo un platico de arroz Con café y un huevo frito A uno ya Si tú lo dices Le metemos ¿Usted cree que ese negocio es? Las auras nos van a coger asco Con eso ¿Qué cosa es? No, que se va a prosperar Que va a estar bien No, fíjese que yo lo miro Oiga, déjeme quitarme las gafas Porque no lo estoy oyendo Qué grande eres, niño Yo digo Este hombre El día que no esté Quiero conocer Mira, mira lo que hay Mira, mira Mira, ese es el mío, chico Este es fanático a tus discos Porque, mira No, no Este muchacho era bien parecido Y este es un disco tuyo Se quedó así Pero fue un empujón en una cola ¿Eh? ¿Eh? Un empujón Me aplastaron Para verme a mí ese cristal De la tienda Para verme a mí ese cristal Pero me dejaron vivo Fíjese que Oiga, yo lo veo a usted Yo digo Cuando la gente piensa Que esto es un montaje Que es imposible Que yo esté cerca de usted Porque eres Grande, niño A mí cuando me dijeron Lo de la novela suya Ve lo de Yegua Yo me quedé roto Porque yo sé Que nadie como usted Me va a interpretar eso ¡Qué grande eres, niño! Voy a mandar a pasar a Pupi Que ya está ahí Oye, atiéndeme Te estoy hablando, compadre Oye, espérate ¿Dónde sacó eso De velo de Yegua? El chico Es que tiene tantas novelas Que nadie sabe Espérate No le voy a brindar Que a veces Que es eso Que se ve En cada ciudad de ti No quiero ya Ajá No quiero ya Ahora sí Ya la empresa va, mira No, 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 no Rumbo al éxito Fíjese Ahora sí vamos a despegar Ahora sí Oiga, aunque yo pierda Pero el que compre tres discos Le doy un termo de café Porque la obra suya Hay que conocerla Y me parece que ahí Faltan cosas Ahí no está la novela suya La mansión de mi vida Que es la historia Del perro De la pulga Que encontró un perro puder Para vivir ¿Qué se imagina Esa novela narrada Por Marlon Alarcón Saltán Y en ese momento La pulga encontró el perro Fíjese que yo no la he oído Y ya estoy esmorecido Incluso ya yo sé Lo que es la palabra ISA ¿Sí? Instituto Superior de Andolín Hay una cola Gente para entrar ahí Porque lo suyo No tiene nombre Porque el método mío Está en Islaki y Protowski No, no, no Yo lo juro Bueno, fíjese que Hay una pila Gente aspirando No, maestro Pero vamos a hacernos la idea Que no oímos nada ¿Cómo se dice? Grotowski Ah, Grotowski Y por qué a mí me pusieron Tan barato Tres discos por un peso No, no, maestro Está empezando ahora Está empezando ahora No, y también Que la gente tenga la opción De comprarlo más a usted Claro, para que te coloque Eso sí, eso inteligentemente Para favorecerle a usted Como usted merece estar Es más que Todos esos murales Tenían que estar llenos De discos suyos Es verdad que lo mío No, lo suyo No tiene nombre, maestro Yo soy grande Más que un punto de control Es un politécnico Lo que usted tiene en la cabeza No tiene grande Díate de eso No, el negocio está claro Yo ahorita cuando dije Cuando empieza la empresa Nos vamos a ver más enredados Que un pioja En un espendrón Pero todo Gracias a Dios Está avanzando Los discos tuyos No se han vendido mucho Pero todo lo que es Película y novela Eso se ha vendido Tiene que decirlo Antes sí Que lo mío no se ha vendido mucho Bueno, estamos entre nosotros Sí, pero la gente se entera Y pasen Oye, que los discos míos Sí se venden, chico Que no se venden Ni no se venden Si no regalan 10 o 2 Si es que no se lleve discos míos No le venden ninguno Está claro ¿Cómo me iban a vender Y tenerme la casa enganchada? Pero la gente que metes Le dijo muy bien por la cabeza Gracias Ay, me tenías ahí Parecido un pico ¿Qué tal? Gracias ¿Quién es aquí? ¿Aquí? Ay, maestro ¿Quién es ahí, señora? Ay, este niño De una suerte Para que yo lo coja Con el mismo pullover Tiene un pullover En el que dice Que es la costa Y bueno, no se sabe Si es un cocodrilo O un juré sin cabeza Oye, una pregunta ¿Ese fue un dente O fue una pedra en la cabeza? No te importa Fresco Bueno, y menos Deja la señora Paliente Ay, que fresco Ahora porque me trajiste Me voy a estar dando chucho a mí Dígame, señora Porque usted Mire, yo tenía Sí, él me estaba hablando Porque él sabe La necesidad que yo tengo Yo, mi... Ahora yo saqué la licencia De tirar fotos No, como dice él De 15 Yo tiro para todo el mundo ¿Entiende? A cualquiera que quiera Que venga Yo, bueno, tengo aquí mi file Le puse primer encuentro De comodores obreros Por si vieron mi inspector Bueno, entonces Aquí tengo yo anotado Todos los niños Atiéndeme No, el encuentro Que está bueno Sí, está bueno, está bueno Oye, ve acá Ahora yo que estaba pensando ¿Se dice Photoshop O Photoshop? ¿Cómo es, Guajir? A mí Pregúntale a peluques Intelectuales ¿Eh, Photoshop? Photoshop Ah, entonces Se puede hacer montaje Porque mira, ahora mismo Una Juana Melba del auto Que la tengo aquí ¿Cómo se llama? Juana Melba Y que vive en el auto Me está pidiendo Que para sus 60 años Una... Porque yo no encuentro La gente con la que Ella se quiere tirar la foto Y son cubanos Pero es unir a Héctor Telles Carlos Francis Y Narciso Suárez Que ella quiere Que le hace la foto con ellos Porque tengo a otra Que se quiere tirar una foto Eh... Usted hace una foto con Roberto Jordán Yo no conozco a Roberto Jordán Yo lo conozco Es mexicano, chico Pero no había foto de él nunca No, no, no Yo me hice vieja Y no sé cómo era El Roberto Jordán Oye Lidia Hortensia Tengo el caso de Lidia Hortensia Es una señora Que va a cumplir 98 años Y ella nunca Se pasó la vida Ahorrando para los 15 Y entonces Le cogió esa edad Ya está muy malita Es una... Con una situación Un poco pesadita Señora Ay que pesado es Dime ¿Por qué la gente Siempre celebra los 15? ¿Por qué no son los 14? ¿O los 16? Porque se estableció Que son 15 años Lo que la persona Entiende Se demora en reunir Para los 15 Por eso son para los 15 Desde que nace 15 años Y hay gente Como el caso de Lidia Hortensia Que va a cumplir 98 Y nunca pudo reunir Ahora los vecinos Y todo ¿Nadie está ahí Se ha dicho Tirarse fotos conmigo Papá? Eso es lo que me estaba diciendo Este muchacho La condición Para que usted me dé el local Es que tiene que tirar Sí, claro Yo tengo que estar en todas esas fotos Ahora hablarle A esa misma Que se quiere tirar fotos Con Carlos Francis Y el Tortelli 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 Con usted también Si sea como el Cuarteto Claro Una onda de esas ¿Verdad? Lo usamos de ancho O de penchero Ay que pesado Oye ven acá Hay que conseguir Porque esto que te estoy diciendo En el Caribe O en el que sea En la pantalla O dentro del disco Que dentro de arriba Del televisor La gente me está exigiendo Vasitos de yogur Doblado Como cerincero O laticas Laticas de refresco Así se rucha por el lado Para adornar Y cuadritos Con la paletica de helado Eso se usa mucho Eso se está Todo eso Eso es lo que está cambiando Ahora tengo un lío Pues eso Por eso te decía Niño Pelugo Lo de la Photoshop Esa Porque hay que hacer maravillas Hay una Que me vino a hablar Que se llama Tosi La chiquita Tosi es porque Es el chiqueo del nombre Ella se llama Tomasa Yusimí Entonces Tosi Está declarada Mal cuerpo de la humanidad Esa niña ¿Qué hago? Ese cuerpo Si se lo dije Mamita Y la niña Vende café Porque es un termo Entonces No, no Usted le hace cintura Entonces tengo que hacer cintura Oye ¿Se queda la señora Entonces en el negocio También con nosotros? Claro que se queda Claro que se queda Pero aquí hay que probar A la gente en todo No solo en el negocio Este de la gastronomía La estética El diseño Las luces Si no como presentadora No, claro Ay, para eso Mira, aquí viene Dale, ¿para dónde miro? Para qué cámara Yo quiero ya Ajá Yo quiero ya Yo quiero ya Dime qué ¿Qué quiere? ¿Disco? ¿Café? ¿Pisa? ¿Foto? ¿Qué te hace falta? Para empezar Sus papeles ¿Qué eso? ¿Quién ir al bando? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? A ver Sí Deme sus papeles Su documento ¿Qué papeles? ¿Qué documento que hay? ¿Quién es responsable aquí? Compañero, aquí, aquí Pase, pase ¿Quién es responsable? Soy yo Pase Ah, usted es responsable Pase por ahí Por el pasillo de la empresa Pero dile que se identifique Era esto Era esto ¿Y usted tiene carnet de inspector? Sí, ¿cómo no? Es evidente ¿Cómo lo voy a tener carnet de inspector? Míralo aquí Aquí está Lo que me acredita como inspector Míralo ahí Si tiene tiempo, léalo Y si sabe leer Léalo también A ver, dígame Oye, Pelú, Pelú, Pelú Mira, a ver Tú que tienes toda la documentación de la empresa El compañero de inspector, de verdad Espérate un momento Mira, a ver Estás pidiendo unas pinzas por teléfono Espérate Oye, sus documentos Sí Sus papeles ¿Qué usted hace? ¿A qué usted se dedica? ¿Eh? ¿A qué usted se dedica? Yo a dar muelas por teléfono, oye Tú no me ves Ah, y de paso a vender pizza No, esto es un hobby, es un hobby Oye, yo por este teléfono es mío Por mi teléfono hago lo que me dé la gana ¿Qué te pasa? Pues mira, que sabe que está Cometiendo una violación del artículo 26 Para que sepa Tiene una multa Se la voy a notificar aquí Déjeme su documento, por favor Es, pero que usted tiene un poco mala forma, ¿eh? Óyeme, yo con usted he sido bastante diáfano Ya le dije que me recordaba a alguien Que es muy, muy importante para mí Para que sepa Pero todas las personas que recuerden son gordas como usted, oye Ya le dije Que no, que me recuerda por su físico Esbelto y bello, y sobre todo Por la caída de su pelo Y este disco, ¿de qué? María, por Dios Esos son, eh Son que nada La actualización de Carpecki Es un antivirus Tú no sabes que el único que está autorizado para vender antivirus No solo para venderlo Para entregar antivirus Es salud pública ¿Tienes otra multa ahí para que sepa? Por lo que se entera No, sí, no Es que no es sencillo Vamos a hacer una cosa Ella, dígale, explícale lo que usted hace Porque le imperdona Usted me perdona por todo Aquí se paga patente Aquí está, eh Salud pública Tú estás aquí tranquilo Tú estás bien Aquí todo está en regla Bueno, en regla no Está en el pedazo Pero todos los papeles Todo en regla Aquí todo está en regla La de Casablanca en regla Aquí, mira Aquí todo está en regla No, precisamente Yo he llegado pidiendo Los documentos Y ustedes nos me han entregado Los papeles Por lo tanto Han incurrido En la violación del artículo 34 Del inciso 26 En tanto que ustedes Han violado una serie de artículos Y han estado vendiendo En un mismo lugar Sin pagar la patente Ahí están todos esos papeles Nosotros no hemos hecho nada Y le En Sabana, buenas noches A mí me mire Dos más A mí me mire Ustedes que yo voy a estar Violación, violación, violación Y de verdad que voy a creer Que tengo un tramo de chiquito A mí no pasa nada A mí no tienen los papeles Quiero una lasaña de cannes puerco Estoy a punto de tener cannes puerco En la oficina Explíquete lo que tú te dedicas Niño, con el teléfono ¿A qué usted se dedica? ¿A qué usted se dedica? No, yo Amistades que Complen 15 Y bodas Y estas cosas Y voy y les tiro la foto Oye, pero Que ellos me dan la cajita Yo no cobro Bueno, mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Como yo he detectado La multa que he detectado aquí Podría ser De 20 mil pesos Eso le corresponde a usted ¿Cubano? Bueno, bueno, bueno Si pudiera ser ¿Entiende? De otra manera ¿Qué moneda usted trabaja? ¿Moneda nacional? No, claro En ninguna Porque aquí yo no En mi trabajo Por ejemplo Yo no lo cobro Bueno Yo voy a hacer una excepción Teniendo en cuenta Que este negocio Va prosperando Yo voy a Y usted es fotógrafo Concretamente Fotógrafa Fotógrafo Mañana Ya ve que usted es un amo Ya ve que muy linda Ya ve que usted es un amo Ya ve que muy linda Ya ve que hay confianza Ya ve que hay confianza Si Cupid no lo flechó Le metió un martillazo en la cabeza Pero algo pasó No, porque es que me interesa ¿Entiendes? Diga, diga Ella hace fotos de 15 Diseña cumpleaños Viste los muertos Eso es multioficio Precisamente ¿Tiene algún compromiso? Mira que son los 15 De mi hija Ah, que su hija debe tener Su mismo cuerpo O sea que pasó de la niñez Para los asuntos ¿No tú? Papá Me ponemos ya Esa es Ah, yo en Photoshop Hago maravillas Me gustaría desalojar De este lugar Sí Y que usted Me hiciera la foto Con Antolín ¿Ya tiene el buffet? El buffet no lo tengo Esa es la pizza de él La pizza de él Pues y Sabana Buenas noches Pero que todo sea en orden ¿Y la música, Aguajiro? Como usted decía En regla ¿No va a estar en regla? No, no, no Aquí, aquí, aquí Pero ya, todo está bien Hacemos la foto De los 15 de su hija Después nosotros hablamos Con calma Y vemos Porque aquí no hay Aquí no hay deficiencia Todo esto paga La ONA Y aquí se paga todo Todo esto no es así Lo importante es Se hicieron todos Los trámites correspondientes ¿No es así? Terminan de eso Pero bueno Para poner esto Con un ambiente bien sabroso Porque este es un programa Que se llama No quiero llanto Y ahí hay uno de los grandes Pupi Y los que son Son Aplausos Te está poniendo viejo No me mereces hacer caso Que te aproveche muchacho Es algo que pasaste El otro día Cuando hablaba de su esposa Me decía que sin querer Las cosas no andaban bien Si es que no puedes Soportarla Sé consciente Y no te hagas el caliente Todo puede suceder Y ya no quiero Dedicarte más consejos Porque ya tú estás muy viejo Lo tienes que comprender Si al fin y al cabo Tú haces lo que te conviene Porque no eres ningún nene Sabes cómo procedes Con los celos Con lo que estás sin conforme La casa no es tan enorme Para lo que vas a hacer Mira mi dolor No te critico el empujo Porque ese problema es tuyo Y no me tengo que meter Si tú no puedes No ¿Cómo? Quédate el caliente Que estoy cansado de hablarte Y no voy a seguirte la corriente Si tú no puedes No Oye Quédate el caliente Dicen que te vieron por el pegado Como una niña bebente Si tú no puedes No Oye Pirolo Ya tú estás para estar Sentadito en el portal En un taburete No No puede no Oye como dice No 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 Eso No Agua He No No Tal know Dicen que la niña te negó Y ahora anda como un mango Don Ben Calent Te vas Don Al En Oye Escucha Pega la locura, que ya tú no estás pa' eso Me pasó por calentón A Pirolo le dio un ataque en el corazón Dice que se tiró por el balcón Me pasó por calentón Ay, canallo, canallo, canallo Componte, canallo Que eso le pasa a cualquiera Me pasó por calentón Y ahora, dale, mambo Por calentón Por calentón Oye, que se caliente la banda, pero tú Por calentón Tú no, tú no Por calentón Por calentón Por calentón Por calentón Si tú no puedes, no No te la ves de caliente ¿Sabes cómo me dices? Si la caliente va pa' arriba de mí Y yo pa' arriba de la caliente Si tú no puedes, no No te la ves de caliente No te la ves de caliente Vamos pa' arriba de mí No te la ves de caliente No te la ves, no te la ves, mi rojo No te la ves de caliente No te la ves, no te la ves, mi rojo No te la ves de caliente Si la caliente va para arriba de mi 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 Dice que no lo llames más. Dice que tú tampoco tienes por qué llamarlo a él. Ya chico, oye, ¿entiendes más gente? No, es que son dos amigos míos que no se hablan, entonces me han cogido a mí para esto. Oye, cuéntenos dos. Siempre está lo mismo, compadre, ponte para el trabajo. Uno por tirarle cago a los socios. Lo que estábamos hablando anoche en el tele y de radio, tú y yo, qué falta ha sido organizar algo para levantar la imagen de la empresa. Esto por día está dando pérdida. Vamos a hacer un lanzamiento del libro, una cosa cultural. No, chico, no, 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 que venga bastante gente, multitudes. Eso, a la gente. No, 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 esa gente toma mucho peso. Yo quiero otra cosa, un evento deportivo, ahora se acabó la pelota no hace mucho, el caldito, todo se acabó, hay que llamar la atención. Ah, mire, el deporte está bueno, vamos a hacer algo ajedrez, un torneo ajedrez. No, chico, otra cosa más, que llave más multitudes. Ahora allá en la zona de Bayamo y Palma, el León de Palma. Trate de localizarlo. Yo tengo el nombre del entrenador, pero ahí te lo voy a dar ahorita para que lo busques. El León de Palma. ¿Y el luchador? Luchador, eh. Luchador. Bueno, luchador yo conozco una pila, es profesional. El León de Palma. Luchador de agarrarle y tirar contra el piso. Ya. Ese hombre se echaba la vaca en el hombro. Ya acá. Y es de Oriente. De Oriente, pero está erradicado aquí en La Habana. Bueno, como todos los orientales, ¿sabes? Yo localizo el teléfono entonces y me llamo. Lo localiza y que se presenta, hay que verlo. Espérate, chicos, deja que el jefe termine de hablar. Localícenos, vamos a organizar un evento aquí. Cobramos entrada, vendemos canes puertos. Porque no es una pelea nada más de... No, pero ahora sí se pone bueno con una oferta... Oye, información. Usted tiene el número de... ¡Gacha! ¡Atención, atención! Mirando el hilo que fumó, no oigo nada. ¡Gacha! Déjenlo ahí, déjenlo ahí. Pelú, Pelú, ¿viste cómo está el público conmigo? Aquí falta un plumón. Ave María, chicos. No, no, no. Yo me tiro en mi música y mis éxitos musicales. Que estoy en nocturno, que Formel está preocupado por mis improvisaciones, mis versos. Y la subida que doy en agudo. Sí, pero todo eso se escribió con el plumón que falta aquí. Es lo que te digo, se llevan las cosas. Ya, chicos. Oye, Michael, entra para acá. ¿Te parece mentira que estás al lado un grande? Sí, sí, de verdad. Llama a la familia que me tocaste. ¿Eh? Oye, felicidades. Tenía un año, lleva como dos o tres años pegado, figura. Gracias, gracias a todo el público. Gracias, aplausos. Ellos son los que te suben. Sí, sí, sí. Ellos son los que te suben, pero como mismo te suben, como mismo te bajan. No, el público te sube y te baja. A mí me han bajado muy rápido. Yo termino un año arriba y 18 abajo. Yo estoy mermando por minuto. No, no, no. Esa balada que se pegó el año pasado hasta el techo. Es que no volviera. ¿Cómo que un pedacito, un pedacito? Para complacer a la multitud. Tíralo para allá, tíralo para allá. Tíralo para allá. Si tú volvieras, yo estaría esperándote, mi amor. Si tú volvieras, se curarían todas las heridas de mi corazón. Si tú volvieras, ahuyentarás cada rastro de dolor. ¿Qué tiempo lleva allá de solista? Porque la gente quiere saber las cosas, los artistas. Ya he dos años ya. ¿Dos años? Dos años de fundado, sí. Ya oficialmente he dado con mi grupo. ¿Verdad que cómo se llama el conjunto? ¿No tiene que hay niños? De alma se llama, se llama. De alma se llama. Un combo. Combination. Un combination. Combo. All right, all right. Yeah, yeah. Son de alma. Sí, porque la palabra combo, yo estoy informado. Esa es de los finales, de los 50, que se reducían las orquestas grandes, las Jazz Band. Pues yo he mejorado mucho la imagen, estoy más estirado. Gracias a Cici, una amiga mía, que es la que me coge los ponches. No soy friki, señor. No soy friki. Hay una señora que vive por playa que sí habla. Es muchas las estrellas que van allá. Yo he visto cada personaje ahí, que entran ponchados y salen con la bomba así, mira, un balón. Yo me poncho cada dos años, yo me poncho. Yo me hago el botón, botón, ¿tú sabes qué el botón? ¿Cuál? El botón, que es la inyección esa que se hace las artrices en los labios, que se quedan así. Él es Maiko de Ami, por eso está aquí, porque es bueno. Y nada, gracias por venir. Oye, 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 ¿se están escuchando? Yo... Bueno, tú me pones nervioso. Tengo la presión echando humo. 180 con 220. Estoy vivo de milagro, tú, Gómez, te espera. Eres una flor al amanecer. Te llamo ahorita, niña. Te llamo ahorita. ¡Pelú, pelú, pelú! Mira a ver quién está ahí, chico, que hay un hombre haciendo bulla allá afuera. Búscalo ahí. Ese es el amigo mío que viene a lo de la audición. Trailo para acá, que estamos alterados. Oye, 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 oye. Bueno, aquí no se puede tocar así, dale, pasa, pasa para acá. ¡Jorge Díaz! ¡Ale, sí! Siéntese. Siéntese. Déjame decirte que estás de suerte, que hoy no es el día tuyo. No. Te iba a atender a fin de mes, porque esto es muy un mermando, mucho. Toma, alejame estar aquí, compadre. Tiene que tocar directo a la puerta. No, pero este de los buenos, además, estuvo alquilado en su casa una pila de años. Tira del cago, que digo. Eso es verdad, eso no es mentira. Sí, de verdad. Eso es verdad. Y como pedía comida por el balcón. Pero bueno, aquí no. Lo que te iba a decir es lo siguiente. Porque esto es friki, es un jarro, este es un libro y jamás. No, andéla, andéla, y a pensar, y a pensar. Y yo, oye, ¿qué te iba a decir? No, yo tengo un problema, compadre. Me dieron que había una audición aquí. Sí, chico, esta empresa audiciona todo el año a los grandes talentos. Por eso vine, por eso vine. Mira, te voy a explicar algo. El problema que yo tengo en una empresa, que confronta un problema gravísimo. Porque pasan cosas en la empresa que no me dejan a mí ir para adelante, te das cuenta. Y a la mujer en esta empresa no me pasa eso. Ya me entiendes. No, 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 esta empresa tiene un convenio, tiene un prestigio. Yo quiero que te dé un tema con lo que me pasa a mí, porque lo que me pasó fue terrible. Y lo voy a contar aquí, cantado, ¿puede ser? Claro que sí, chico. Bien, entonces, ¿tú vas a montar alguna obra a mí o no? No, no, soñé con montar una obra tuya, pero vio una pesadilla. A la suave, pues no va a entrar. Me vio una pesadilla terrible. No, 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 pero empiezo a montarla. El próximo empiezo a montarla. Porque el año pasado me dijiste lo mismo. No, yo tengo un plan quinquenal. Dentro de 15 años voy a montar una obra. Te he dado 20 discos quemados con mis éxitos de bolero. Verdad que sí. Eres lo mejor. ¿Tú eres el jefe aquí, no? Sí, chico, sí. Compositor. Sí, no, a nadie. Conozco yo cómo voy a comer. Tú eres lo mejor. Voy a cantar bien. Ya tú estás aquí. Primero hago un coro. Yo trajo un coro grabado. Que a lo mejor se escucha por atrás porque lo dejé entre la puerta. ¿Te das cuenta? Espero que el coro me haya quedado bien. Oye, que tú te viste aquí, chico, un loco. Ya, voy, voy para allá, voy para allá. Dice, el coro, yo digo primero el coro. Y después el coro entra. Que está desde la puerta. ¿Me entiende el coro? El coro dice... ¿Qué tú traíste aquí? El que me da gracias es, pues. No te iré a esta boncha porque te va a quedar sin trabajo. Este año yo quiero viajar. Vamos a hacer el coro todo el mundo. Dicen que... Este año yo quiero viajar. Vamos a bajar el coro, caballero. Dicen que... Este año yo quiero viajar. Dice, así, mira. Yo trabajo en una empresa donde todo el mundo viaja. Boleristas y salseros, magos y malabaristas. Todos, todos van al extranjero. Y yo, no sé, ¿qué es lo que pasa? Se hacen muchas promociones. Van saliendo los aviones. ¿Pero qué va? Yo siempre me quedo en casa. Y este año yo quiero viajar. Mira como dice mi corito. Dice que... Este año yo quiero viajar. Que me tengo que montar en el tubo de metal. Este año yo quiero. Mira, no conozco un empresario que me abra los canales. Siempre trabajo a nivel de barrio, tú. Y giras interprovinciales. El otro día me cansé y me fui a Guanabacoa, a la casa de Tomasa, en un cuartico con barbacoa. Y la señora me dijo, ven, ven, pasa, ven y siéntate aquí, mi amor. Y con hierba buena y cascarilla ella me bañó con su folclor. Que este año yo quiero viajar. Mira como dice mi corito así nada más. Este año yo quiero viajar. Caballeros, oncólogo facial. Este año yo quiero viajar. Oye, mira esto. No pasaron ni tres días. Y la cosa funcionó. Eh, me llamaron de la empresa. Y así mismo me lo dijo el director. Escúcheme bien, trovador. O usted tenga una gran sorpresa. Eh, eh. Un viajecito para el exterior hoy. Y me puse tan contento que salté como un resorte. Y en ese justo momento me dijo, recuerde que mañana te vas para el Polo Norte. ¿Qué te dijiste? Y le canté. Este año no quiero viajar. Vamos a tener con los caballeros. Dicen que este año no quiero viajar. Es que me da la pena que me quieren congelar. Este año no quiero viajar. Además yo no quiero conocer a ningún esquimal. Este año no quiero viajar. Este año no quiero viajar. Y entonces le canté. Mira, prefiero quedarme aquí en Cuba. Y cantar esto que dice. Vertiente Camagüey, Florí, Morón. Para allá es donde me van a mandar seguro. Mira, Vertiente Camagüey, Florí, Morón. Pa' maná ganó, pa' maná ganó. Vertiente Camagüey, Florín. Vertiente Camagüey, Florida. Es Polo Norte. Y Morón. Colócalo en el catálogo de excelencia de Antolín y sus marcas Aristekes. Antes que coloque, antes que coloque. Esto me lo tienes que pagar. ¿Pagar dónde, chico? ¿Cómo que pagar? ¿Cómo que pagar? Una audición. Yo te dije que era una audición. ¿Qué va a pagar, chico? Si el portero me lo tuve que quitar el mes pasado. Oye, pero tú eres como en la tacañería, cabrón. Mira, aquí lo que más puedes... ¿Tú no eres alérgico? Oye, si no eres alérgico, te regalo una pluma. Oye, vale un momentito. Vale un momentito. Tú te pones con una piel en el pecho que yo haya dedicado tres minutos de mi poco tiempo que tengo intelectual para atenderte. Eso no sea todos los días que yo tengo un trobado en tres minutos. Pero tú no tienes nada, nada. No, nada, aquí no hay nada. Pero 50 kilos, no hay nada. Oye, huye rana que en el charco hubo, aquí no hay nada. Oye, mi hermano, voy a echarlo. Siendo que era una audición. Otro día, yo vendo cuando vaya a Barro, hago otra audición. Porque esto es que me voy a coger candela conmigo. A mí que pagarme, si cuando yo quiera yo me pagan. No me pagan, no me pagan. Oye, Julio, ¿cómo ve la cosa? ¿Todo bien? Oye, el llamado de todas partes. Este teléfono no para de sonar. De gente, Santiago de Cuba, de Gamagüey, de todos lados. Porque yo tenía el programa. Pero hablar conmigo, ¿no? Yo sabía que esto iba a ser así, chicos. Dicen que las segundas partes no fueron buenas, pero estas tienen que ser buenas. No, es que la gente en el lugar de salir en televisión se mete en cualquier cosa también. Este siempre está en la onda esa, compadre. Oye, pues hay relaciones públicas a una empresa que tiene tremendo prestigio en esta cuadra. ¿Sí? Ah, ¿de aquí? Sí. Empresa inspirada en grandes versos que me mandan a mí. Mira aquel que lindo está que dice, ¿qué culpa tienen los mulos que las rieron se emborraquen? De verdad, ¿qué culpa tienen los pobres mulos que el hombre le tira al alcohol como sienta gente que yo conozco? En esa frase tú eres mulos. ¿Sí? Ay, qué gracioso. Oye, oye. Oye, oye, sofia pura. Lo de manaca, lo de manaca se mantiene. A mí, a mí me preocupa todo esto de las inclemencias del tiempo y todo el lío este. Claro, claro, claro. De que, porque eso, oye, los espectáculos llevan gastos, llevan movimientos. Hay que ir preparándose para todo esto. No hay más nada, yo te digo que no hay más nada. Yo lo quise apretar. Que no sepa la gente que hay que negar con la ciudad. Oye, Pelú, aquí donde tú me ves yo tengo una clase de preocupación arriba. Yo no duermo. Me duermo, yo estoy preocupado con el lío ese y la cantidad de músicos que van para manaca, para jiqueado y todo ese lado. Si llueve me embarco. No, padre, si te preocupa tanto eso te busco... Yo tengo un amigo que es meteorólogo. ¿Pero le sabe a eso? Sí, le sabe. Él es meteorólogo por cuenta propia, pero él paga los impuestos y todo eso y le sabe a la meteorología. Yo siempre lo llamo a él, le digo, oye, mira, cualquier cosa que me hace falta saber, ese es lo que te lo puedo traer. Bueno, tráilo, tráilo, tráilo. Tráilo porque esto no es así, es un gasto que hace la empresa. Hay que correr, no se puede estar trabajando por costo. Sí, tráilo para acá, que nos oriente, nos metemos en el lado. Claro que sí, chico, esa gente sabe. No le van a pagar ni nada por eso, por supuesto. Y si ves a él, te le preguntan, porque este también le sabe, ¿Cómo se llama el de la pelota? Que a veces da pronóstico. Ibar López. Ibar López. Eso es un león. Le sabe a la lluvia que es un... Sí, por lo menos en la grada se ha mojado bastante. Entonces se lo busco a él. Mueve con eso que estamos perdiendo tiempo. Voy a eso. Mueve, deja revisar aquí a ver cómo está todo esto, porque esto está... Esto está... Todo eso... ¿Sigue llamando gente? Hablé con Mané que parece que aquel concierto... ¿Qué dicen? ¿Y qué dicen de mí allí? Aquel concierto va a ser un paletazo. No se hace por el lomo, por el lomo, pero va a ser un conciertazo. Y la gente de la charanga... Sigue llamando gente. Sí, 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 va a ser. Los guajiros manacas se hacen los que no se enteran y después no quieren ir. El mismísimo David Calzado, ese es el apellido que yo más envidio, padre. Calzado. Yo tengo un problema. Abuelo, viejo. Abuelo, espérate, espérate. Ahora, la charanga está loca por entrar en acción porque la magua está perdida. Yo tengo a todas las orquestas en un puño. Deja que ellos se den cuenta en la tarima que yo les voy a presentar. La batería tiene que armar, la trana mata. Manaca tiene... El código, ¿no? ¿El qué? El código. ¿El código? Son tres números. Son tres números. Tres cero c... Tres cero cuatro, tres cero seis, todo eso. Te voy a comer que tú así como te ha quedado por allá. Déjeme eso a mí. Pregúntele a Pitirri que es el que está al lado del teléfono siempre. Allá en el teléfono. Vamos con Pitirri. Ve hablando con él, pero yo mientras tanto voy a refrescarle y escuchar... Bueno, por aquí Antolín, el empresario. Oye Alberto, para el programa que tú vengas, ¿tú crees que le puede hacer un remake? Que diga una... Una versión a la canción La Carta, que a la vieja a mí me encanta. Ajá. Trae al tiburón. ¿Cogiste? Búscalo, búscalo en Santiago que él viene. Oca. Bueno, cuídense al Alberto. Un saludo a la familia y a los muchachitos. Suerte. Ave María. Adelante. Permiso. ¿Qué es lo que hay? ¿Ah, tú eres de la señora? Yo soy representante... Cierra la puerta. ¿Qué entra los malos espinos? Representante, productor, ingeniero de sonido y graduado técnico medio de la PIA. Ya usted me lo dijo el otro día, esa señora vino aquí, Santiago Alfonso, que es una ciencia en la onda esa de la gente que sabe bailar. ¿Ya la eliminó? ¿Yo no puedo hacer nada por ella? ¿No puedo hacer nada por ella? Pues mira, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué? Porque la eliminaron en el canto, esa vieja está botando espuma por la boca. Y en cualquier momento le va a pasar algo y yo no me voy a hacer responsable. Así que yo necesito que usted me haga el favor de decirme si yo la puedo evaluar en el ballet, en el canto, en la estación, porque hay que hacer algo con ella. Yo estoy preocupado. Yo estaba hablando, porque yo me preocupo por la gente que no tiene trabajo. Con Alberto, Formel, están contratando mujeres utileras. Malo que me la confunda con un bafle en una pelada, como que ella está aclarada. Y vaya a ella, el Alberto le tiene un chance. No, pero imagínate, yo no me puedo arriesgar, porque ella es una persona mayor, y si se cae y se parte un pie, ¿quién va a correr con ella? A ver, yo me pregunto y me respondo, ¿por qué? Ah, no, no va a resolver, entonces resuelvelo. Espérate tiempo, espérate. Mira, si se cae un pie, es un problema de ella. Si se cae y se parte un pie, es un problema de ella. Tú me miras a engañar a mí. ¿Qué culpa tengo yo que no tenga talento? Esa mujer me ha hecho perder el verbo original que tengo yo. Y no entre más, espérate un momento, porque... ¿Qué vas a hacer? Estás entrando agresivo a mi oficina. No, pero me tengo que aportar agresivo. No, pero no, ya tendremos momentos para presentarla. Terminarte, ónimo, que está el número por la mañana. Ahí se puede defender, y entre que una guagua se atrasa y llega la otra, ella coge ese pueblo lo que está sabroso, ese pueblo cuando se vuelve un día papo, es el que hay que echarle a ella. Para que le den a matarla, porque ella lo que hay que... Que tú sí has dormido en terminale. Tú sí sabes. Tú sí sabes lo que es dormir, te rías y él ni te espera, no llega. Yo tengo que resolver su pasaje, por eso yo voy a terminar. Oye, aquí no hay más nada que hablar, porque aquí que manda soy yo. Y tú sabes, niño, que aquí el que me haga sombra, así que te va por donde viniste, yo te aviso. Pero nosotros, yo te llamo, Fulmer, Fulmer, yo te llamo. Ese sentimiento que me ha regalado la cuna de la raza, mami, el conocimiento. Bumbum sigue creciendo, tengo un plan, recuerdo aquí en mi corazón, chama, te lo estoy diciendo. Regalando, comprimiendo, ay. Taino vino, oye, de la rioja del camino. ¿Eres tú un momentico? Andurina. ¿Ya para allá? No, yo no oigo eso. ¿No? No, yo soy jovencita. No hay que decirlo. Es una forma muy, muy normal de decirme viejo a la cara. Mira a ver si llegó el maestro. ¿Se demoró? Siéntese, figura. Siéntese, siéntese. Mira a ver si el maestro sale viento aquí. La gente vea que él me conoce. ¿Por qué cosa es esto? Oh, lea aquí, ¿qué dice aquí? ¿Escuela rural? Sí, ¿te convence? Porque no cabía la otra, la de coco, y tuve que ponerlo. Y aquí, oficina empleadora. Ya te tengo la programación tuya de Lambán para septiembre. Te tengo seis cooperativas, a pecho. Es normal, por especies. No hay menudo, pero hay especies. No, pero tú te lo vienes. Conjunto, se va con arroz y trátano, pero bueno. Gracias, gracias. Aplauso a este de los grandes, ¿verdad? Gracias, gracias a este país. ¿Me ha venido? Secretaria mía. Mira, ya vi. Mucho gusto. ¿La vipa? Para cualquier invitación, ya he salido a todos los directores. Que le hagan la bailarina para ver a su orquesta. Tienen que llevarme a mí. Eso no es así. Que las muchachitas vayan solos a los bailes. El viejito tiene que ir. Bueno. Te tengo una propuesta. ¿Tú te acuerdas de la música a la época que me gustaba a mí? ¿Cómo qué cosa es? ¿Vos? ¿Lo que yo estaba oyendo ahora mismo, no es tú? ¿Anduriña? No, yo era muy chiquito con dos. Sí, sí. Ay, qué gracioso. No me digas que tú no conociste a Interteyo tampoco. No, yo era muy chiquito con dos. Ni a Carlos Francis. Yo te vi a ti bailar con Marielena Pérez, una ballena en una pecera. Desbaratado cuando se bailaba con vos. Ay, ay, ay. Hoy tengo un grupo de... ¿Te gustó esa época? Somos cantos. Al de We and Fire, en Chicago, en Lake Sepple. ¿Curante bien? ¡Curante bien! Yo una vez me puse a bailar como Michael Jackson, David. Aquello fue un fenómeno. Hermanaca, en la discoteca, en la Casa de la Cultura. De verdad que hablando en serio, se llama ese perro grito. Pero había un guajiro. En la época del 77, Michael Jackson, el disco, ¿cómo se llama el disco? Tiro. Tiro, Tiro. Tiro, 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 Tiro. ¿Cómo es? Tiro, Tiro. Tiro, Tiro. Llegó a montar uno veinte. Y dice la vieja mía, el niño mía, el niño prodigio tiene que competir en la competencia. Me dio cuando que yo usaba, tú no te acuerdas, pero él sí, unos botines que se hacían de petos en barrio. Pero no había metún, yo le echaba cundiamones. Yo tuve días de tener un aplosado, mi prodigio pide más de cien gorriones. ¿Y qué hizo la vieja mía en el pavimento del piso de la discoteca? El jolo brillante. Mira, yo cogí una velocidad para atrás, que según observadores de la zona, salí de Maraca a las nueve y cinco. De Maraca hasta el domingo y diez kilómetros. Y pasé a las nueve y seis y medio por arriba del elevado. Estuve una semana perdido caminando para atrás. Pero bueno, parece que el chiste nos gustó, hacemos otra cosa. Esto es Cuba, hay que decir, porque a veces la gente el chiste llega tarde. Pues tú ves que hay que dar los chistecitos, que si lo hago, me incorporo voluntario a la caña, yo sé lo que es. Es que esa es la que es la Santa Anilla y yo no viro para atrás ni muerto. Oye, Kelvin, arranca en conjunto, que me están echando tierra y abuelo víctima. Ay, Dios mío. Vamos a ver, aplauso para las figuras que pasan. Ya tomo café, ya tomo café. Sí, chicos, sí. Oye, permiso. Eh, Gustavito. ¿Pendido? Sí, ¿ah? ¿Y qué? Bueno, te sentaste, porque usted es la... Ella española que está de 7 en Cuba. Una señora que tenía que estar en este programa. Eh, Gustavito, ¿tú la conoces? La vieja, la vieja. Está bueno ya, Gustavito. Y acá me estás pasando, no sé, te me estás pegando. No, no. Que sí, que te me pegas. Yo soy un niño, vieja. Oye, oye, está bueno. Tranquilo. Yo soy un niño. Bueno, caballero. Yo soy un niño, pero me estás pasando, bro. Tranquilo, caballero. Yo lo he citado aquí, porque el año pasado hubo algunas incomprensiones, sobre todo en Relaciones Públicas, lo citó a ustedes, repito, yo repito mucho. Y acá jefe de despacho mío que se mantiene, me mantengo con dos en la plantilla. El friki, que es el de Relaciones Públicas, y Eulogio, que es jefe de despacho, le va a leer todo lo que hay que hacer en este año, porque esto tiene que quedar... Hay algunas inquietudes mías que yo se las le vea, jefe de despacho. Arriba, maestro. Reglamento, reglamento. Antes de empezar el reglamento, lo primero que voy a advertir, porque la gente está esperando que empiece esta fiesta, no tiren una bolilla de cigarros en día, porque ustedes saben que yo vengo a... No, no, no. El año pasado me cogió candela hasta la mitad de tu vida. No, 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 no. No se puede estar tirando bolillas de cigarros en los segundos. Pipín, cuando tú vayas a grabar un kiss, una cosa de sabor a velorio, ¿te vas a contar? ¿Eh? Con la figura. Tres veces me he dejado maquillado al año pasado. Eh, reglamento, voy para reglamento. Ya dele, roquero, que hay que ir a traer peluca, que den brinco. Hay que aducionar, hay que aducionar, hay que aducionar a esa gente. Vamos a analizar a los roqueros. Reglamento para este año. Lo primero, no se permite a los hombres entrar ni en short, ni en camiseta, ni en chancleta. Las mujeres pueden entrar en cortico, calentico, esas cosas. Miren, para los hombres, no. Segundo, y lo más importante, está prohibido, esta está fuerte. No se puede ingerir alimentos aquí, ni bebidas alcohólicas. Sí, no se puede tomar, en el horario no se puede tomar. ¿Ahí lo que pasa? Después del horario se puede tomar, pero con medidas. Tú nada más. Cuatro o cinco botellas, como diría. ¿No se puede... lo entendemos? Ahora, y lo último, lo más importante. Está prohibido que algún cómico haga un chiste en el programa mejor que los que hace antes. Es bueno, es bueno que respias eso, que hay dos o tres equivocados. Y eso es lo que voy a decir, no pueden hacer chistes porque eso se está dando con frecuencia. ¡Donde caro! Oye, yo soy más gracioso que el viejo loco, ¿eh? Sí, oye, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿A que los dos ahora mismo? No, no, si necesita algún periodista, estamos nosotros. Está bien, usted va a recoger la opinión en la calle de lo que dicen la gente. Estamos vendiendo periodistas, cuidado la figura. Oiga, el que incurra en eso, va a ser castigado. Votado de aquí. Este reglamento yo lo voy a hacer cumplir. Por lo más charlado que yo tengo en la vida. Porque se mantiene el mismo lema en el programa. El programa dice que el que le haga sombra... ¡Que va! ¡Nos vamos, nos vamos con la charanga, Banel! ¡Acláctate, ahorita, pega! Así que suelta la cantera, que es un mecha, con la charanga, Banel. De tu espalda, ojalá el rollo, que llegó lo que te gusta, lo que más se oye. Tú me conoces, yo no fallo. Somente el que arriba del caballo. ¡Para ahí, para ahí! ¡Niño, para ahí! ¡Para ahí! Cuatro espaldas, te puedes ir. Dejente confianza. Dale para allá, chico. Hay que cuidarse de figuras. Ahí me dieron aquí un guarapo vencido y por poco me voy. ¡Micha, Micha, lléguese aquí al lado! ¡Preséntame, muchacho! ¡Nueva adquisición! ¿Qué es lo que hay? ¡Coge cámara, que tú estás falta! ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a estar al lado de una institución cultural rural? Oye, maestro, de verdad que si no, porque el problema es que yo soy jefe de todo esto aquí. Y como que tú, no quisiste venir a la oficina, te la diste del arco, maestro. No pude. Y no me has terminado el numerito. Me tienen esos baños. En el corito nomás. ¡Es así, es así! ¡Micha, qué bueno que estás aquí! ¡Aplausos! ¡Vete a la charanga, Vanera! ¡Es un estrellas! Oye, me estás copiando. ¿Viste qué onda? Me estás copiando. No, lo que este, el cuello mío es almidonado. Tengo las orejas a perderlas, porque tú sabes que el almidón de yuca no va a escudar. Tú no sabes nada. Tú no sabes de esa onda. ¡Estreno mundial! La otra vez estrené a tu uno aquí, que fue un palo. ¿Qué pasa ahora? ¿Te lo dije? ¿No es eso? Goodbye to you. ¡Presenta a los niños! ¡Es la estrella! Ahora, charanga, Vanera, con un micha de invitado. ¿Qué ando tú? ¡Ay! ¡Vamos allá! ¿Y aquí es que me haga sombra? ¡Viva! ¡Arranca! Si se viene un fiel en un pez tuya, con nosotros no se baile un puya. Así que suelta la cantera, que es un micha, con la charanga bonita. Dale tu cuando, a la rolle, que llegó lo que te gusta, lo que más se oye. Tú me conoces, yo no fallo, son metereños arriba del caballo. ¡Viva! 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 Si tú no la cantas como yo, tú no la dices como yo, no la tienes como yo, y soñando serás como yo. Si tú no la cantas como yo, tú no la dices como yo, tú no la tienes como yo, y soñando serás como yo. Somos como Bambán, como Laragón, como los Beatles, los Rolling Stones, y también como el Añejo, que mientras más viejo se pone mejor. ¡Viva! 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 ¡Qué te por ро 우리는! ¡Qué te lleven! ¡Qué te lleves! ¡Qué te lleves! ¡Que llores minas! ¡Y con este dedo! ¡Me la quité! ¡Y te lleve la tuya! ¡Pa' que llores minas mamarrías! ¡Mejor que llores! La tuya... Somos puro loco, uno que quise a simple, por eso seguimos realmente trapegados ¡Vamos! Dime si estás loco si tomaste me toque, pa' que te pasaba a los rollinges con chiquillantes. Dime si estás loco si tomaste me toque, pa' que te pasaba a los rollinges con chiquillantes. ¿Te volcaste muy mal, muy mal? ¿Hasta dónde me vas a llevar? Me volcaste muy mal, muy mal. Chamaco, chamaco me vas a matar. Me volcaste muy mal, muy mal. Si quieres ver cómo se hace, mejor te va a empezar la clase. Te volcaste muy mal, muy mal. Y te maté sin mullar, pa' que llore mi nana. Y oye, mejor que llore la tuya. Y te lleve la tuya, pa' que llore mi nana. Y oye, mejor que llore la tuya. Y me sientas loco si tomaste me toque, pa' que llore mi nana. Ay, ya tú ve, cuando te abrindo para abajo, con el roll y me tocó su ciquilla. ¡Ven a perdida, Cuba! Mira el chabaco como anda, bajado con la garganta. Cuando te abrindo para abajo, con el roll y me tocó su ciquilla. Como decía Mastellazo, que se te cae la cruza, que se te cae la tanga. Que se te cae la cruza, que se te cae la tanga. Recuerda de vieja lego, que te conocí sin manga. La bola se va, se va, se va, se va, se puede. ¡Hom, hom! Con la fase llena. ¡Ja, ja! Claro papi, se la echará cabanera. Esto era de liga. Ni soñando tú llegas acá arriba. ¡Mr. Frank, pa' ver la magia! Esto sí que te contaste. ¡Gracias!